Dos tipos en el campo se robaron un cerdito, se robaron un puerquito y vienen del campo para la capital en un motor con el cerdo robado. Cuando van pasando por un chequeo donde está la policía revisando a todo el mundo, le dice uno al otro, concha y ahora que vamos a hacer? Porque se van a dar cuenta de que llevamos este cerdo y es robado, que vamos a hacer? Dice uno al otro, tengo una idea, agarraron y le pusieron una ropa al cerdito, coloché, una gorra y lo metieron al medio de los dos. Cuando llegaron donde estaban los policías, los policías lo detienen y comenzaron a mirarlos por todos lados, los revisan, los chequean y después le dieron el paso. Y cuando iban un poco lejos, le dice un policía al otro, compañero se fijó en la cara de puerco que tiene el del medio. Un día entra una llamada a un destacamento a un general. El general recibe la llamada y le informan que el papá de uno de sus soldados había muerto. El general cuelga el teléfono y dice preocupado, ¿cómo yo hago para darle esa noticia a Martínez? ¿Qué yo hago? ¿Cómo le invento para darle esa mala noticia a Martínez? Dice un coronel, general, si usted quiere yo se lo digo, yo soy experto dando mala noticia. Déjeme a mí, déjemelo a mí que yo se lo digo. El general dice, encárguese coronel, dele la noticia a usted a Martínez. El coronel lo mandó a formarse a todos y después que estaban formados, el coronel se para al frente de ellos y le dice, todo el que tenga a su papá vivo, que dé un paso hacia adelante. Usted Martínez, no se vaya a mover de ahí. Es un tipo que estaba en una cafetería comiéndose una empanada. En eso viene un perro y le pasa la lengua a la empanada del tipo. Y el tipo llama a la muchacha de la cafetería, mira, ese perro me la envió la empanada. Dice una vieja que está por allá, la envió. Dice el tipo, no, no, si me la mea lo mato. Es un tipo que tuvo un accidente de un motor y tuvieron que mocharle la pierna izquierda. Como la ciencia está tan avanzada y eso, el doctor le dijo, yo le voy a poner una pierna. Solo que todas las piernas que yo tengo son derechas. Entonces el doctor comenzó a llamar, a contactarse con otros hospitales para que le consiguieran una pierna izquierda. Y llamaba por allí, llamaba por aquí. No, aquí hay, pero derecha, aquí hay, pero son derechas. Ya de tanto el doctor investiga, lo llamaron de un hospital y le dijeron, aquí tenemos una pierna izquierda, pero es de mujer. Dijo el doctor, bueno, mándela porque no, ya no hay más nada que hacer. Llegó la pierna de mujer, se la pusieron al tipo y después de par de semanas más le dieron de alta. Bueno, el tipo después a cabo de un tiempo volvió a donde el doctor y el doctor le preguntó, dígame, cómo le ha ido con la pierna, cómo ha estado. Y le dijo el tipo, doctor, muy bien, excelente trabajo usted hizo. Mire, ya yo hasta he corrido con esa pierna, excelente. Solo hay un solo problemita. Y es que cuando voy a orinar, la pierna derecha se queda quieta, pero la izquierda siempre se quiere agachar. Dos amigas, dos amigas que se encuentran y una le dice a la otra. Ay, amiga, te quería ver para decirte que yo tengo un problema serio en mi hogar. Dice la otra. Ay, qué pasó? Dime, cuéntame. Ay, mi marido, mi marido está flojo. Mi marido ya no es el mismo de antes. Mi marido está flojo, flojo. Ese hombre ya está que no, no hace nada. Ese hombre, mira, nos pasan hasta, hasta semanas y no hace nada. Mi marido está flojo, flojo. Dice la otra. No, amiga, pero mira, consíguete una pastillita y échasela en un jugo o en una sopa para que tú veas. Mira, yo te voy a dar una y a sacar una pastilla. Mira, esa pastillita tú se la echas en un jugo, en una sopa y ahí tu marido se va a poner caliente. Y mira, muchacha, tú no sabes lo que hace con esa pastilla. Y dice, ah, pero no hay problema, está bien. Una semana después se juntan las dos amigas y le preguntan, dime, qué hiciste, qué pasó? Y dice, ay, muchacha, si te cuento, le eché la pastilla que tú me diste en una sopa. Ay, ay, qué vergüenza, yo pasé, Dios mío, ay. Y dice la otra, cómo así, qué vergüenza, será que te fue bien? Porque esas pastillas no relajan, no relajan. Mira, en un restaurante y ahí mismo alante la gente me subió en una mesa y me denudó. Y mira, ay, muchacha, qué vergüenza. Un tipo llama a un sindicato de músicos. Cuando le cogen la llamada, le dicen, sindicato de músicos, ¿en qué podemos ayudarlo? El tipo le dice, oiga, amigo, yo estoy preparando una fiestecita familiar para el sábado y necesito un grupito de músicos que no sea tan caro. Le dice el tipo, ¿qué le parece piano, bajo, batería, cantante y güiro? Le dice el tipo, no, 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 me parecen mucha gente. Le dice el tipo, bueno, piano, bajo, batería y güiro. Le dice el tipo, no, 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 todavía me parece mucha gente. Bueno, entonces, piano, bajo y güiro. Pero, chico, quítame el güiro ese. Y le dice el tipo, ¿cómo te voy a quitar el güiro? Come mi mierda, si el güiro soy yo. Cuando Dios hizo la creación de los animales, pasa una jirafa, va donde Dios y le dice, oye Dios, ¿y este cocote tan largo que usted me ha hecho? Pero, ¿y este cocote así? No, Dios, pero venga acá, ¿y este cocote así? Y le dijo Dios, jirafa bruta, pero la comida que es tan alta, nada más la coges tú. A ti es que te conviene que todas las comidas altas son tuyas. Le dice la jirafa, bueno, es verdad, tiene razón. Y se fue. Viene de por allá un elefante. Oye Dios, ¿y este cuero tan gordo? No, así no, mi hermano, no, no, no. Pero, ¿y este cuero así tan gordo? Dice Dios, pero elefante bruto. A ti es que te conviene que ningún mosquito te pica. Dice el elefante. Bueno, tiene razón, es verdad. Viene pasando un burro y le pregunta a Dios, ¿y tú burro? ¿De qué te quejas? Dice el burro, yo no me quejo de nada. La que se anda quejando es la burra ahí. Llega un borracho a la casa. Con un humo, matado de un humo, llega el borracho. Cuando abre la puerta, ve una sombra dentro de la casa. Y jala una pistola. Y le cierra tiro a la sombra. Pa, 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 pa. Y le entra tiro. Cuando ve, es un abrigo de él que está colgando así en la pared. Va y agarra el abrigo y le dice, wow, loco. Si yo hubiera estado adentro de ti, me hubiera matado yo mismo. Es un campesino. Un campesino que va del campo para la capital. Y llega a un lugar donde venden toda la clase de bebida. Ahí venden de todo que se bebe. Ahí venden jugo, cerveza, vino. Todo lo que se bebe lo venden ahí. Y ve un letrero que dice billar. Él piensa que eso también es una bebida. Él dice, esto es una bebida. El tipo entra al lugar y le dice al camarero, oye, dame un billar bien frío. El camarero va donde el otro compañero. Le dice, oye, ahí llegó un campesino. Ese tipo se le ve que es brutísimo. Oye lo que pidió, un billar bien frío. Y le dice el amigo, mira, méate en una copa. Échale un pedazo de hielo y llévaselo. El tipo lo hizo a sí mismo. Se orinó en una copa, le echó un pedazo de hielo y se lo llevó al campesino. Cuando el campesino se bebió ese trago, arrugó la cara así y le dijo, oye, si no fuera por la cantidad de billar que yo me he bebido, juraría que esto es miau. Es un tipo que se le acerca a otro y le dice, coño, mano, no he podido vender el carro. Porque cada vez que estoy a punto de venderlo, el cliente mira el marcamilla y por eso me devuelven el negocio. Porque el carro ya ha recorrido 120 mil millas y el comprador siempre me lo devuelve. Porque dice, no, no, ya le quedan muy pocas millas por recorrer. Y o me quieren dar muy poco dinero o no me lo quieren comprar. Tengo ese problema, no sé qué voy a hacer. Cada vez que estoy a punto de venderlo, me devuelven el negocio porque se fijan en el marcamilla. Y ya tú sabes, no sé qué hacer. Le dice el amigo, pero tú lo que tienes que buscarte a alguien que te le baje el marcamilla y así tú lo vas a vender. Pregunta el tipo, ¿y tú crees que eso se puede? Dice el amigo, claro que sí, mi hermano. Incluso, yo conozco a alguien que te puede resolver eso. Mira, te voy a dar el contacto de un pana que ese te le baja el marcamilla. Le da el contacto del pana. Unos cuantos días después se encontraron de nuevo. Le dije, dime, ¿te contactaste con el pana que te dije que te bregara el carro? Dice, sí, sí, muchacho, ese tipo es un genio. Ese amigo tuyo es un psicópata. Oye, de 120 mil millas en 5 minutos lo bajó a 5 mil millas. Le dice el amigo, ¿y qué hiciste? ¿Lo pudiste vender el carro? Dice, no, ahora que tiene 5 mil millas, no, ya yo no lo vendo, yo no lo vendo. En una ocasión sacaron un tipo del agua medio ahogado. Y llamaron a un tipo que sabía dar respiración boca a boca a un salvavidas. Y llega el tipo rápido, agarra al hombre medio ahogado. Llega, pega la boca de él de la boca del ahogado. Y comienza y le saca agua y la escupe. Vuelve y le pega la boca, le chupa agua y la escupe. Vuelve y le jala agua, la escupe. Le jala agua y la escupe. Le dice un loco que está imparado. Oye, chico, si no le saque el culo del agua va a sequer mal. En la ciudad de Nueva York, dos tipos vivían juntos en un apartamento. Y una mañana le dice uno al otro. Oye, socio, de verdad que Nueva York es la mejor ciudad del mundo. Tú no me vas a creer que anoche yo entré a un lugar que había un inodoro de oro. Le dice el otro. ¿Un inodoro de oro? Sí, señor, yo entré a un lugar anoche donde había un inodoro de oro y hasta lucé. El amigo le pregunta, ¿y dónde? Le dice el tipo, es la séptima avenida con cuarenta y pico. La dirección exacta yo no me la sé. Pero es la séptima avenida con cuarenta y pico. Es más, vamos esta noche. Que yo te voy a comprobar a ti que ahí hay un inodoro de oro. Cuando llega la noche, los dos tipos cogen para allá. Y van caminando, van caminando y mirando hacia todos los lados. Dice el tipo, mira, es ahí, es ahí. Lo reconozco por ese puertero que está ahí parado. Ahí es que está el inodoro de oro. Vamos a preguntarle, ven. Los dos tipos se acercan al puertero. Y le dice el tipo, señor, yo estuve aquí anoche. Dice el puertero, sí, sí, te reconozco. Tú viniste anoche, tenía un humo de perro. Te reconozco. Dice, sí, yo le estoy diciendo a mi amigo que aquí hay un inodoro de oro. Y él no me quiere creer. Y yo hasta lo usé anoche. Y dice el puertero, Manuel, míralo aquí el que se cagó en el trombón anoche. Es un tipo que va a la iglesia y le dice al padre, padre, yo vine a decirle que mi perro se acaba de morir. Y yo se lo voy a traer para que me le haga una misa. El padre se espantó. Pero qué falta de respeto la suya. Qué falta de moral. Y esa falta de criterio. ¿Cómo usted viene a la iglesia a avisar de que va a traer un perro para que le hagan una misa? Pero y esa falta de cordura. El tipo le dice, padre, déjeme explicarle. El perro mío era muy religioso. Dondequiera que él veía una imagen de Jesús, se arrodillaba y lo adoraba. Y durante el tiempo que el perro vivió, nosotros le estuvimos reuniendo dinero. Ahora que el perro murió, tenemos un dinero ahorrado con un monto de 10 mil dólares que estamos seguros que el perro querría que se lo donemos a la iglesia. Y dice el padre, coño, ¿y por qué tú no me dijiste que el perro era católico? Un tipo va a visitar a un amigo. Cuando llega a la casa del amigo, ve un perro tirado ahí en el suelo. Y el perro se está quejando. El perro es un perro gordo, así enorme. Y el tipo le dice al amigo, mira, ese perro está enfermo. Tú tienes que llevar a ese perro al veterinario, le dice el dueño del perro. No, no, ese perro no tiene nada. Lo que pasa es que cuando él se tira en el suelo, todo el peso de él le cae encima a los granos. Y por eso es que él se está quejando. El presidente y la vicepresidente del país iban en un avión. Por allá le dice la vicepresidente, presidente, ¿qué le parece si yo tiro una papeleta de 500 pesos? Y hago feliz a una persona. Y le dijo el presidente, ¿y qué le parece si yo tiro dos papeletas de 500 pesos y hago feliz a dos personas? El piloto miró para atrás y le dijo, ¿y qué le parece si se tiran ustedes dos y hacen feliz al país entero? El niño, es el niño que le pregunta al papá, papi, ¿qué es la compensación? El papá le responde, mira mi hijo, yo paso el día trabajando. Pero cuando regreso en las tardes, te veo a ti, veo a tu mamá, te doy un abrazo. Tu mamá me prepara el agua, me baño, seno con ustedes. Para mí, esa es la compensación de todo el día de trabajo. Dice el niño, no entendí nada, papá, no entiendo nada. El papá le dice, mira mi niño, por ejemplo, yo fui a la guerra. Yo me fui a la guerra y duré tres años en las guerras. Cuando vine, ya tu mamá te tenía a ti y tú tenía dos años de edad. Le dice el niño, ah, pues, usted lo que es un cuernú. Y le dice el papá, y tú eres un hijo de p***. Mira la compensación ahí. Es un tipo que va a un lugar donde venden toda clase de aves. El tipo va a comprar una cotorra. Y ve que el precio de la cotorra está en 300, 350 dólares, 400 dólares. Pero de repente ve una cotorra así, aparte, que vale 800 dólares. Y el tipo le pregunta al dueño del lugar, oiga, ¿y por qué esa cotorra está tan cara? Y le dice el dueño, mire, esa cotorra está tan cara porque tiene algo en especial que la demás no tiene. Sí, pero ¿qué tiene en especial? Esa cotorra pone los huevos cuadrados. Le dice el comprador, bueno, ¿y qué hago yo con que ponga los huevos cuadrados si no habla? Le dice el dueño, sí, sí, ella habla de vez en cuando. Cuando va a poner un huevo, ella dice, mmm, coño. Es el tipo que va a una iglesia y se arrodilla de adelante del Cristo con una plegaria. Señor, mira que yo estoy en mala. Mira que yo necesito dinero. Yo me estoy cayendo a pedazos. Ayúdame, que yo estoy en mala, en mala. El padre que está por allá está escuchando la plegaria del hombre y le da pena. Saca 500 pesos y se lo tira. Dice el hombre, así mismo, señor, gracias, 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 señor, gracias. Al otro día vuelve con una plegaria más fuerte. Dice, con esta plegaria que yo llevo hoy me tira el 2000. Fue y se arrodilló delante del Cristo. Señor, mira que yo estoy en mala. Yo necesito dinero. Mira que yo debo la casa. Yo ando a pie, señor, ayúdame. El padre que ve la plegaria agarra y le tira 500 pesos. Dice, ajá, bueno, así sí. Bueno, el padre al otro día en la mañana agarra y hace algunos cambios en la iglesia. Cambió ese Cristo grande, puso un cristico pequeño, el santo niño de Altorche. Cambió muchas cosas. Llega el hombre en la iglesia. Ese día llevó él una plegaria. Fue que, ya tú sabes, que eso es para hacerse rico. Cuando llega, encuentra el santo niño de Altorche. Y se arrodilla y dice, muchachito, tu papá no me dejó 500 pesos contigo. Un viejito como de 90 años va hacia el doctor y le dice, doctor, usted sabe que yo tengo casi 90 años y yo le hago el amor a mi esposa 6 y 7 veces al día. ¿Eso es bueno o es malo? El doctor se queda mirándolo fijamente y le dice, eso es lo que embute. Va un loco de camino a la casa de otro loco y va allá caminando. Cuando llega, le toca la puerta. Tun, 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 tun. Y le responde el otro loco allá adentro, no estoy aquí, no estoy, no estoy aquí. Y le dice el loco que estaba tocando, esa fue la suerte que no vine. Un policía sorprende a un tipo en un callejón y le dice, wey, no se mueva, que usted está fumando. Y le dice el tipo, esto es un mentolado, comando, déjese ver. Va y se lo quita de la mano. El policía se agacha y le da dos patas heavy. Mira al tipo y le dice, con que era un mentolado, eh. Vuelve y se agacha y le da dos patas heavy, bien heavy. Vuelve y mira al tipo y le dice, con que era un mentolado, eh. El policía vuelve y se agacha y lo jala heavy, bien heavy. Y mira al tipo otra vez y le dice, con que era un mentolado, eh. Ahora no te lo voy a dar por el hablado, eh. Un tipo que andaba vendiendo en la calle y andaba goceando, papelito adivinadores, papelito adivinadores, papelito adivinadores. Se le acerca un tipo y le dice, oye, ¿a cómo son? Dame uno. Y le dice el tipo, son a 50 pesos. Agarra un papelito y se lo pasa al tipo. El tipo lo coge y lo huele. Y le dice, oye, pero esto es mierda. Y le dice el tipo, otro que adivinó, otro que adivinó. Una viejita como de 80 años que va a la casa de otra viejita a decirle que la habían invitado a un picnic. Un picnic es como una excursión para merendar en el campo. Y llega a la casa de la viejita y le dice, Amiga, yo vine a decirte que a mí me invitaron a un picnic. Y le dice la otra vieja, ¿Y qué es eso, amiga, un picnic? Y le dice la vieja, Yo no sé, amiga, pero yo voy a ir sin panty por si acaso. Un borracho, un matado de un humo, coge el teléfono y llama a un número de conocido. Y dice, Aló, ¿se encuentra María? Y de aquel lado del teléfono le responde un tipo y le dice, No, aquí no vive ninguna María. Y le dice el borracho, Ah, ¿y qué número es ese? Y le dice el tipo, Este es el número, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y le responde el borracho, Ay, pero por poquito te quedas sin número. Un tipo que se iba a casar. En eso se le acerca el papá y le dice, Felicidades, hijo mío. Estoy orgulloso de ti. Quiero que sepas que siempre recordará este día como el día más feliz de tu vida. Y le responde el hijo, Papá, es mañana que me caso. Y le responde el papá, Por eso, por eso. Un tipo le dice a su esposa, Mi amor, Hacen 20 años, Nosotros éramos las personas más felices de esta tierra. La mujer se queda pensando por un largo rato. Y luego le dice, Pero, Hacen 20 años nosotros no estábamos. Y le dice el tipo, Por eso, por eso. Un borracho vive en el tren, Matado de un humo. Delante de él había una señora. Y viene el borracho y le agarra la nalga a la señora. La señora se voltea y le dice, Oiga, Usted se ha equivocado. Y le dice el borracho, Pero, ¿Quién que se ha equivocado? Usted me va a decir a mí que ese no es el culo. Una mujer que se le acerca a su esposo y le dice, Mi amor, Hoy cumplimos nuestro primer aniversario de casado. ¿Por qué no matamos el pavo? Y le dice el tipo, ¿Y por qué tiene que ser pavo? Vamos a matar a tu hermano que fue él que nos presentó. Un tipo fue a un restaurante y pidió un arroz con pollo. Y cuando le llevan su servicio, El tipo coge un pedazo del pollo, Lo muerde y se da cuenta de que el pollo no sabe a nada. El tipo llama al camarero y le dice, Camarero, Hágame el favor. El camarero se acerca y le dice al tipo, Hágame el favor, Llévele ese plato al chef Y dígale que se meta ese pollo por el culo. Y le dice al camarero, Apo, Va a tener que hacer fila porque el primero tiene que meterse dos platos de arroz con guandules que le mandaron de allí. Dos amigos se encontraron en la calle. Y uno le dice al otro, Amigo, Tengo un problema grave, Un problema muy grave, Que no se lo he contado a nadie y quiero contártelo a ti. Le dice el amigo, Pues dale, te escucho. Es que, Me han dejado de gustar las mujeres. Hacen varios meses que me dejaron de gustar las mujeres. Le dice el amigo, Coño, pero, Eso es un problema grave, amigo. Eso es un problema muy grave. Usted tiene que visitar a un psiquiatra. Vaya a un psiquiatra que se los recomiendo, Porque eso no es normal. Como que usted, De un momento a otro, Le dejan de gustar las mujeres. Busque ahí en el internet, Donde hay un psiquiatra. Visite un psiquiatra, Porque ese problema de usted, Es un problema muy grave. Dos meses después, Se vuelven a ver, Y le pregunta el amigo, Oye, Hiciste lo que te dije, De ir a visitar a un psiquiatra. Y le dice el tipo, Si, si, claro. Oye, Ese hombre es una maravilla. Ese hombre es un experto. Solamente fui dos veces, Y de una vez me curó. Entonces, ¿Ya te gustan las mujeres? No, no, Ya me casé con el psiquiatra. El presidente fue a visitar una provincia, Y andaba caminando con el síndico, De esa provincia. Y llegan a un puente, Que solamente tenía barandilla, Del lado izquierdo. El presidente le pregunta al síndico, Señor síndico, ¿Y por qué ese puente no tiene barandilla, Del lado derecho? Y le responde el síndico, Porque de ese lado, No se ha caído nadie todavía. Un borracho, Matado de un humo, Llegó a su casa, Y estaba abriendo la puerta, Con un supositorio, Y fajao ahí, Abriendo su puerta, Y fajao abriendo su puerta, Y nada de nada. Se le acerca a un compadre, Y le dice, Compadre, Pero usted está abriendo la puerta, Con un supositorio. Y le dice el borracho, Ah, caray, ¿Dónde me habré metido la llave? El policía de seguridad, Que está cuidando la piscina, Se acerca a un tipo, Y le dice, Oiga, Vístase, Y salga de la piscina, Inmediatamente. Le dice el tipo, ¿Pero por qué? Le dice el policía, Porque usted se está meando, En la piscina, Desde hace rato. Le dice el tipo, Pero aquí todo el mundo, Se mea en la piscina, ¿Por qué usted quiere sacarme a mí? Y le dice el policía, Porque tú te estás meando, Desde el trampolín, Hijo de la gran puta. Un tipo llama a su jefe, Y le dice, Jefe, Hoy no podré ir a trabajar, Es que amanecí con congestión nasal, Y mucha fiebre, Y le dice el jefe, No me digas eso, Juan, Justo hoy cuando hay inventario, Esos son síntomas de gripe, Tiene que sudarla, Yo cuando me siento así, Hago el delicioso con mi mujer, Y en una hora, Ya me siento súper mejor, Haga usted lo mismo, Y ya verás que le va a funcionar, Bueno jefe, Muchas gracias, Una hora más tarde, Lo llama el jefe, Y le dice, Dímelo Juan, ¿Cómo te sientes ahora? No jefe, Me siento muy pero muy bien, Yo no sabía que hacer el amor con su esposa, Era tan saludable, Ahora mismo arranco para la empresa, Una muchacha, Que le mandó a la mamá, Una lavadora, De la capital, Para el campo, Y dentro de la lavadora, También le mandó, Una licuadora, Una semana más tarde, La muchacha llama a la doña, Y le pregunta, Mamá, ¿Le gustó el regalo que le mandé? ¿Cómo le salió? Y le dice la doña, Ay mi hija, Muchas gracias, La grande, Lava muy bien, Pero la chiquita, Me rompió todo lo panty, Un tipo, Entra a un bar, Y se acerca a la mesa, De un hombre, Que está sentado allá solo, Va y se le acerca, Y le dice, Amigo, Usted y yo, No vimos en Santiago, El tipo se queda mirándolo, Y le dice, Mire caballero, Yo nunca he ido a Santiago, Y le dice el tipo, Pues mire, Que yo tampoco he ido a Santiago, Eso seguramente, Fueron otros dos, Lo que se vieron, Un muchacho, Que va a la farmacia, Y le dice al farmacéutico, Oye farmacéutico, Dame tres pelas, Que van tres mujeres, Para mi casa, Y al día siguiente, Vuelve el tipo a la farmacia, Y le dice al farmacéutico, Oye farmacéutico, Dame tres calmantes, Y le dice al farmacéutico, Wow amigo, Y esos tres calmantes, Son para las mujeres, Y le dice el tipo, No, Para el brazo, Las mujeres no fueron, Un borracho, Entra a un villar, Y bocea, A quien se le perdió, Un faldo de papeleta, De a dos mil, Que estaban amarrados, Con una gomita, Y bocea a un tiguerón, De por allá, Un vivo, De esos tigres, Wey borracho, A mi fue que se me perdió, Fue a mi que se me perdió, Y dice el borracho, Ah pues mira, Me jayé la gomita, Un tipo, Que fue a visitar, A un viejo amigo, Al campo, Ese viejo, Tiene toda clase de animal, Toda clase de animales, La tiene ese viejo, En el campo, Ya ustedes saben, El tipo, Cogió para allá, Visitarlo, Medio loco, Agarra a una gallina, Y le pregunta, Gallina, Con quien tu haces, El amor, Y la gallina le responde, Con el gallo, Nah, El tipo la soltó, Y siguió caminando, Más adelante, Agarra a una vaca, Y le pregunta, Vaca, Con quien tu haces, El amor, Y la vaca le responde, Con el toro, Nah, El tipo siguió caminando, Y más adelante, Agarra a una chiva, Y se envaló el viejo, Corriendo de para allá, No, 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 A esa no le pregunte, Que más habladora que el diache, Un tipo que salió a robar coco, Y cuando iba de camino, Se encontró con un amigo de él, Que era ciego, Y le dice el tipo, Oye, Tu crees que si tu oyes caer un coco, Tu sepas donde está el coco, Para que lo recoja, Lo mete en el saco, Y cuando yo baje de la mata, Salgamos corriendo de una vez, Porque no podemos durar mucho ahí, Le dice el ciego, Ja, Muchacho, Yo lo que más hago, Es escuchar, Olvídate de eso, Que donde quiera que caiga el coco, Yo voy, Lo busco, Y lo entro en el saco, Y le dice el tipo, Pues, Vamos para allá, Ven, Vamos a llegar allí, Cuando están en el lugar, El ciego se queda abajo, Mientras tanto, El tipo va subiéndose a la mata, Cuando el tipo va llegando arriba, Se resbala de la mata, Y cae abajo, ¡Bum! Y le dice el ciego, Está bien, Con el racimo ese que tiraste tenemos, Ya no tire más, Un tipo que se encontraba leyendo un periódico, Y en el periódico había una publicidad, Que decía, Si le interesa hacerle el amor a la antigua, Vaya a esta dirección, El tipo recortó la parte de la publicidad, Y cogió para el lugar donde decía la dirección, Cuando llega allá, Toca la puerta en la casa, ¡Tum! 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 Y quien abre la puerta es un niño, Y dice el tipo, ¡Ay! Al parecer me he equivocado, Y le dice el niño, ¿Por qué señor? Y le dice el tipo, No, Es que yo vine por una publicidad, Que vi en un periódico, Y le dice el niño, No, No, Tranquilo, Espérese, ¡Abuela! Le acaba de llegar su primer cliente, Una pareja de viejitos, Como de 80 años cada uno, Llegan del campo, Hacia la capital, De vacaciones, Se paran frente a frente, A un edificio, Enorme, La vieja se queda mirando para arriba, Y dice, Primera vez en mi vida, Que yo estoy parada, Frente a algo tan grande, El viejo se queda mirándola, Y le dice, ¡Haz memoria, ¡Haz memoria! Ustedes saben que hay farmacias, Donde también venden comida, Hay farmacias, Donde venden cosas de comer, Bueno pues, Fue un borracho un día, A una farmacia, Y le pregunta al tipo, Oye, ¿Aquí hacen análisis de orina? Dice el tipo, Sí, Aquí hacemos análisis de orina, Ah pues, Lávate la mano, Y ama un sándwich de jamón y queso, Un tipo, Está en una estación del metro, Esperando a que llegue, El último tren del día, Para montarse, Nah, Está ahí esperando, Y de repente, Llega a ver, Una máquina, Que está al lado de él, Que dice, Descubrimos tu personalidad, Por tan solo, Un dólar, Dice el tipo, Déjame ver si es tu verdad, Agarra, Va a la máquina, Le inserta un dólar, Y dice la máquina, Inmediatamente, Su nombre, Es Juan Carlos, Tienes 32 años de edad, Es ingeniero técnico, Tienes dos hijos, Y está esperando, El tren con destino, A la estación, Mamá Tingo, Dice el tipo, No, 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 Esto no puede ser cierto, No, El tipo salió, Compró uno lente oscuro, Y volvió otra vez, Allá a la máquina, Se subió, Le insertó un dólar, Y vuelve a la máquina, Y le dice, Su nombre, Es Juan Carlos, Tienes 32 años de edad, Es ingeniero técnico, Tienes dos hijos, Y está esperando, El tren con destino, A la estación, Mamá Tingo, El tipo salió otra vez, Fue y compró, Un sombrero grande, Se lo puso, Junto con la gafa negra, Y volvió allá a la máquina, Se subió, Insertó un dólar, Y vuelve a la máquina, Y le dice, Su nombre, Es Juan Carlos, Tienes 32 años de edad, Es ingeniero técnico, Tienes dos hijos, Y está esperando, El tren con destino, A la estación, Mamá Tingo, Dice el tipo, Pero como una máquina, Puede saber tanto sobre mí, No, 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 Esto no es cierto, No, El tipo salió otra vez, Compró una peluca rubia, Se puso la gafa oscura, Se puso el sombrero, Y volvió de nuevo a la máquina, Se subió, Le insertó un dólar, Y dice la máquina, Su nombre es, Juan Carlos, Tiene 32 años de edad, Es ingeniero técnico, Tienes dos hijos, Y se te fue el tren, Por Taza Arandos, Dos dominicanos, Que cogieron para Egipto, Allá llegan a Egipto, Y dicen, Vamos para el Cairo, A donde están las momias, Allá llegan al museo de la momia, Y se ponen a mirar, Y mirando todas las momias, Por todos los lados, Y mirando así, Asombrados, Con todas esas cosas, En el museo de Egipto, Le dice uno al otro, Compañero, Aquella momia, Me está llamando, Dice el otro, Compañero, Usted está loco, Esa momia, Deben de tener, Más de 3000 años ahí, Sabrá Dios y más, 5000 años tienen esa momia, Y usted dice que lo están llamando, Dice el otro, Compañero, Yo le dije que la momia, Me está llamando, Quédese mirando bien, El tipo se queda mirando fijamente, Y ve que la momia, Le hace seña con la mano, Que vaya allá, Dice, Ah pero es verdad, Es verdad compañero, La momia no está llamando, Vamos cercanos, A ver que es lo que quiere, Cuando se acercan, Le preguntan, Díganos, Usted quiere decirnos algo, La momia le pregunta, Ustedes vienen de República Dominicana, Y le dicen ellos, Si, Nosotros venimos de República Dominicana, Por qué, Y le dice la momia, Y es verdad, Que mi comadre, Fefita la grande, Canta y baila todavía, Un tipo fue al médico, A chequearse la próstata, Ustedes saben, Que para ese tipo de examen, El doctor le introduce, Un dedo al tipo, Por su parte trasera, Y de ahí, El doctor lo examina, Y le dice más o menos, Como está de la próstata, Un rato más tarde, De que el doctor le hice, O los procedimientos y todo, Le dice al tipo, Mire caballero, Usted tendrá que venir, La semana que viene, Porque posiblemente, Tendremos que operarlo, Ya que la próstata, Está bastante inflamada, Y le dice el tipo, Doctor, Discúlpeme, Pero, Que dedo usted utilizó, Para hacer el tacto, Le responde el doctor, Bueno, Yo utilicé, El dedo índice, Le dice el tipo, Y usted puede meterme, El otro dedo, El del medio, Le dice el doctor, Pero caballero, Y para qué usted quiere eso, Y le dice el tipo, No, No, Es para tener una segunda opinión, Un tipo, Entra a un supermercado, Y va directamente, Al área de las frutas, Y le pregunta a un tipo, Hey amigo, Cuánto cuesta esa sandía, Que está ahí, Le responde el vendedor, Esa sandía cuesta, 100 pesos, Y le dice el tipo, No, 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 Yo solamente quiero la mitad, Y le dice el vendedor, No, La mitad no se vende, Y le dice el tipo, Pero por qué, Si yo solamente quiero la mitad, Le responde el vendedor, Caballero, Eso es una orden que tenemos, La fruta se vende entera, O no se vende, Y le dice el tipo, Pero tú no puedes hablar con tu gerente, A ver si me venden la mitad, El vendedor ya para salir del tipo, Se fue a hablar con el gerente, Pero no se dio cuenta, De que el tipo, Iba detrás de él, El vendedor, Entra a la oficina del gerente, Y le dice, Jefe, Hay un comer de allí, Que quiere que le vendan la mitad, De una sandía, Y ahí mismo mira para atrás, Y ve al tipo atrás de él, Y le dice al gerente, Ah, Y este otro caballero, Quiere que le vendan la otra mitad, Un tipo que iba afuera de un aeropuerto, Con un bultico chiquitico, Y más adelante, Va una vieja con una maleta grandota, Una maleta que no puede ella con la maleta, Y no encuentra la forma de como llevarla, El tipo va, Se le acerca a la doña, Y le dice, Doña, No haga esa fuerza así con esa maleta, Venga déjeme ayudarla, Le da el bultico de él, Y coge la maleta de la doña, Y cruzan todos los chequeos del aeropuerto, Cuando ya están en el avión, El tipo le dice a la doña, Vieja pariguaya, Si la hubieran agarrado con estos dos kilos, Que yo traía aquí, Y le dice a la vieja, Tú eres el tigre, Si te hubieran agarrado con esos noventa, En una ocasión estaban reunidos, Todos los alcohólicos anónimos, Todos los alcohólicos anónimos, Estaban reunidos, Entra un borracho, Y se acerca el tipo allá, Y le pregunta el tipo, Y usted, Vino a inscribirse, Y le dice el borracho, No, Yo vine a borrarme, Fue, Yo vine a borrarme, Un tipo que estaba en la casa de la novia, Está con la novia ahí, Y tenía un mal de estómago el tipo, Pero tenía vergüenza decirle a la novia, Que quería pasar al baño, El tipo le pasa un dinero a la doña, Y le dice, Doña, Vaya al colmado, Y cómprese una caja de cigarro, La doña se va para el colmado, Y le dice a la novia, Mi amor, Cuélate un café, Vete de un pronto, La novia se fue para la cocina, A hacerle el café, Pero, La cocina y el baño, Estaban cerca, Estaban en la misma dirección, Por la cual, El tipo no podía ir al baño, Nada, El tipo se quedó solo en la sala, Y cogió un jarrón, Que tenía la doña encima de la mesa, Le sacó las flores, Le sacó la tierra, Y ahí hizo su diligencia, Ya ustedes saben, El tipo agarró la tierra, Después de que hizo la diligencia, La echó en el jarrón nuevamente, Y sembró la flor y otra vez, Nada, Después de eso, El tipo no volvió a la casa de la novia, Más nunca, Se fue del país, Y de todo, Seis meses más tarde, El tipo recibió una carta de la novia, Que decía, Mi amor, Yo te perdono, Mi mamá te perdona, Mi papá también te perdona, Pero por favor, Ya dinos, ¿Dónde fue que te cagaste? Una pareja de viejitos, Como de 80 años cada uno, Fueron a visitar al doctor, Allá el doctor lo chequea, Y le dice, No, 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 Ustedes están bien a la perfección, La radiografía salió bien, Los análisis salieron bien, Ustedes están como que, Si tuvieran 20 años de edad cada uno, Le dice la vieja, Doctor, Tenemos un solo problemita, Y es la memoria, Tenemos muy poca memoria, Y yo quería saber, Que usted nos recomienda, Para que no se nos olviden las cosas, Le dice el doctor, Bueno, Para eso, Yo lo que les recomiendo, Es que anoten las cosas, En un papelito, Cada vez que vayan a hacer algo, Ustedes lo anotan en un papelito, Y así no se le olvida, Cuando llegan a la casa en la noche, Están sentados en el mueble, El viejo viene y se para, Y le dice la viejita, ¿Para dónde vas viejo? Le responde el viejo, Voy a la cocina de un pronto, Y le dice la vieja, Ah, Pues tráeme un pedazo de queso, Y una galletita de por ahí mismo, Pero apúntalo, Para que no se te olvide, Y le dice el viejo, Que voy a apuntar yo, Eso no está ahí mismo, Eso no se me va a olvidar, Y ahí, Ahí, No tengo que apuntar eso, Le dice la vieja, También ponle un poquito, De mayonesa por los lados, Pero apúntalo, Que el doctor dijo, Que había que apuntar todo, Para que no se me olvide, Apúntalo, El viejo se quilla, Y le dice, Que no tengo que apuntar eso vieja, Eso está ahí mismo, No tengo que apuntar, Una galletita, Un chin de queso, Y un chin de mayonesa, No tengo que apuntar eso, Nah, El viejo se va, Al rato va el viejo, Y le lleva en un plato, Dos huevos fritos, Y un pedazo de jamón, La vieja se queda mirándolo, Lo mira a él, Y mira el plato, Lo mira a él, Y mira el plato, Y le dice, Viejo, Pero se te quedó la tortada, El esposo que llega del trabajo, Y le dice a su esposa, Mi amor, Vendí, Seis colchones, Y veinticinco panties, Conseguí, Mil pesos, Y le dice a la mujer, Tú vas a tener que actualizarte, Porque yo, Con un solo colchón, Y sin panties, Conseguí cinco mil, En una ocasión, Estaba un tipo, Tociendo en una esquina, Y, Se le acerca otro tipo, Y le dice, Amigo, Para esa tos, Yo le recomiendo, Un pulgán, Le responde el tipo, Y desde cuando el pulgán, Te quita la tos, Y le dice el tipo, No la quita, Pero le da un miedo toser, Un tipo, Que después de haberse perdido, Un fin de semana, Llama a la mujer, El lunes, Como a las siete de la mañana, Y le dice, Oye, Aparecí, Mi amor, Aparecí, Ya aparecí, La mujer se le riega, Y le dice de todo, Tú te crees que es posible, Que tú te haya ido de aquí, El viernes, Y hoy es que llama, Hoy lunes, Y llama como que, Si nada ha pasado, Desgraciado, Malparido, Le dice el tipo, Oye, Cálmate, Cálmate, Y que vas a hacer de comida hoy, Le dice la mujer, Yo voy a cocinar, Una olla de mierda, Y le dice el tipo, Ah, Pues nada más cocino, Media olla, Porque hoy tampoco voy, Una señora, Dio a luz, Un par de niños gemelos, Igualito los gemelos, Totalmente idénticos, Pero uno era mudo, Uno de los gemelos, No hablaba, Al cabo de un tiempo, El papá de los gemelos, Leyó en el periódico, De que en un país, Lejísimo por ahí, Podían hacer el niño hablar, El hombre cogió para la casa, Y le dice a la mujer, Mira mi amor, Leí que en un país, Por ahí lejísimo, Hacen el niño hablar, Y le dice a la mujer, Y que tú esperas, Que no te ha ido, El hombre preparó una maleta, Cogió al niño, Y se fue, Desmontándose del avión, La maleta le cayó en un pie al niño, Y dice el niño, Me cago en tu madre, El hombre se sorprendió, Sacó el teléfono inmediatamente, Y llamó a la mujer, Y le dijo, Mi amor, No me vas a creer, Apenas nos desmontamos del avión, Y ya el niño me dijo, Me cago en tu madre, Y le dice la mujer, La que se cago en tu madre soy yo, Te llevaste el que habla, Maldito idiota, Un tipo que llegó de madrugada a su casa, Muerto de un humo, Borrachísimo, Se va para el baño directamente, Y cuando entra a la habitación, Le dice a la mujer, Mi amor, Me pasó algo muy extraño, Cuando abrí la puerta del baño, La luz se encendió automáticamente, Y le dice a la mujer, Diablo, Ya te metas en la nevera otra vez, Azaroso, El gago, El gago y el ciego, Que se fueron a bañar para una playa, El gago se tiró, Y salió rápidamente de la playa, Y dice, Ti, 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 Dice el ciego, Está tibia, Y se tiró, Y dice el gago, Ti, Ti, Tiburones, Un tipo que llega a su casa, Matado de un humo, Y comienza a bocear a la mujer, María, 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 La mujer abre la ventana allá arriba, Y le dice, Manuel, Otra vez borracho, De seguro quiere que te tire la llave, Y le dice el borracho, No, 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 Yo tengo la llave, Tíramelo yo del candado, Que no lo encuentro, Una viejita como de 80 años, Entra a una farmacia, Y le dice al farmacéutico, Saludo, Aquí venden condones, XXL, Y le responde el farmacéutico, Si mi doñita, Aquí vendemos condones, XXL, Y le dice la viejita, Puedo quedarme aquí un rato, A ver quien viene a comprar uno, Se murió un tipo, Que se llamaba Seferino, Y cuando el tipo de la funeraria, Lo estaba preparando, Para ya entregarlo al carro fúnebre, Para sepultarlo, Ve que Seferino, Es bastante rendido, De su compañero de ahí abajo, Y dice el tipo, Seferino, Usted no se va a llevar eso, No, Eso hay que cortárselo, Para enseñárselo a la nueva generación, Que viene, Agarró un biturí, Y se lo cortó, Por el mismo tronco, Y a la primera persona, Que se lo enseñó, Fue a la mujer, Llegó a la casa, Y le dice, Mi amor, Mira que cosa tan enorme, Y dice la mujer, Guay, Se murió Seferino, Un borracho, Que estaba orinándose, En el medio de la calle, Va un policía, Se le acerca, Y le dice, Hey, Que usted está haciendo ahí, Y le dice el borracho, Yo estoy miando, Y le dice el policía, Acompáñeme al detracamento, Y le dice el borracho, Y si usted tenía miedo, ¿Para qué se engañó? Ustedes saben, Que en la época de Trujillo, El que robaba, Lo mataban, Pues, Habían detenido, A un dominicano, Acusado de robarse, Un caballo, Y a un haitiano, Acusado de robarse, Una escopeta, Cuando están en la celda, Le dice el haitiano, Al dominicano, Dominicano, Como tú eres, Más inteligente que yo, Yo voy a decir al Ficalo, Lo mismito que tú le digas, Lo mismo que tú decías, Al Ficalo, Eso decí yo, Y le dice el dominicano, Está bien, No hay problema, Lo que yo le diga, Al Fical, Eso tú le dices, Al otro día, Cuando están donde el Fical, Le dice el Fical, Señor Juan Pérez, Al dominicano, A usted lo acusan, De robarse, Un caballo, Que usted me puede decir, Acerca de eso, Y le dice el dominicano, Mire señor juez, Ese caballo, Pasó por mi casa, Haciendo un potriquito, Y yo lo agarré, Le di hierba, Mucha agua, Y lo convertí, En ese caballón, Y ahora me lo quieren quitar, Y le dice el juez, Vaya que le den su caballo, Que es suyo, Ladrones, Señor, Félix Piez, Al haitiano, A usted lo acusan, De robarse, Una escopeta, Que usted me puede decir, Acerca de eso, Y le dice el haitiano, Mire señor Fical, Ese copeto, Pasó por mi casa, Haciendo un revolvito, Y yo lo agarré, Le di mucha agua, Mucha hierba, Y lo convertí, En ese copetón, Y ahora me lo quieren quitar, Y le dice el Fical, Mártelo a ese ladrón, Ya estoy listo, Para que nos metamos, Al banco, Me consiguió, A los dos chicos malos, Si señor, Le he conseguido, A los dos chicos malos, Son esos dos, Que están ahí, Si señor, Nosotros somos, Los chicos malos, Ah, Y por qué dicen, Que son chicos malos, Porque yo estoy malo, De las rodillas, Y yo estoy malo, De la columna, En una ocasión, Estaba la mamá, Elefante, Con sus tres hijos, Su tres elefantico, Chiquito, Le dice, A ver, Cuando ustedes sean grandes, Que quieren ser, A que aspiran, No se, Díganme, Le dice, El elefante más grande, Bueno, Cuando yo sea grande, Quiero tener unos grandes colmillos, Y le dice la mamá, Ajá, Y para qué, Para, Fajarme con los tigres, Y con los leones, Y ganarle a todos, Le dice la mamá, Muy bien, Muy bien, Y tú, Que quieres ser, Le dice el del medio, Cuando yo sea grande, Quiero tener, Una gran trompa, Grandota, Ajá, Y para qué, Para tumbar todos los árboles, Muy bien, Muy bien, Y tú, Que quieres ser, Y le dice el más chiquito, Cuando yo sea grande, Quiero tener, Unas grandes pestañas, Y le dice la mamá, Ajá, Y para qué, No sé, Marquería mía, Tres tipos, Que se iban de un país, A la playa de otro país, A vacacionar, Cuando ya casi mente van a salir, Que ya tienen todos ready, La maleta, Los bultos, Uno le dice, Al otro, Oye, Pero para ir a esa playa, Hay que tener pantaloncillo, Tú tienes pantaloncillo puesto, Y le dice el otro, Pantaloncillo, Que es eso pantaloncillo, Oh, Eso es algo que va, Primero que el pantalón, Se pone debajo del pantalón, Si tú no tienes pantaloncillo, No te van a dejar entrar, Le dice el tipo, Pero, Tú no tienes un pantaloncillo, Ahí que me preste, Y le dice, No, 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 Yo no tengo, Pero pregúntale a Víctor, Víctor seguro tiene pantaloncillo, El tipo va, Se dirige hacia Víctor, Y le pregunta, Oye Víctor, Por si acaso, Tú tienes un pantaloncillo, Ahí que me preste, Le dice Víctor, Oh, Claro, Claro, Por supuesto, Víctor saca un pantaloncillo, Y se lo pasa al tipo, El tipo se va a poner pantaloncillo, Como a los 10 minutos, Vocea el tipo, Oye Víctor, ¿Cómo es que se pone esta vaina? Y le dice Víctor, El lado que está cagado, Va para adentro, Un tipo, Que todos los días 5 de enero, Salía a las afueras de su casa, Con una pitola en la mano, Y lanzaba 3 tiros para arriba, Todos los años, El tipo hacía lo mismo, Cada vez que faltaba un día, Para llegar el día de los reyes, El tipo salía a las afueras de su casa, Con la pitola, Y lanzaba 3 tiros para arriba, Un día 5 de enero, El tipo salió de su casa, Y tiró los 3 tiros para arriba, En eso sale, El hijo del más pequeño, Y le pregunta, Papi, ¿Qué fue eso? Y le dice el tipo, No, Los reyes magos que se suicidaron, En una ocasión, Estaba una mujer sentada en el parque, Amamantando a su niño en los brazos, Va un borracho pasando, Se detiene y le dice a la mujer, Doña, Usted no me lo va a creer, Pero su hijo, Me invitó a almorzar con él hoy, Va un tipo en un motor, Como a 200 kilómetros por hora, Y, Y por allá, Va una vieja cruzando la calle, Y el tipo le dio, Medio a medio a la vieja, La vieja cayó tirada por allá, La vieja se levanta, Y dice, Muchacho del infierno, Es que tú estás ciego, Y le dice el tipo, Estoy ciego, Y le di medio a medio, Un hombre le dice a su hijo, Oye, Cuando el vecino venga para acá, A pedirme el carro prestado, Tú le dices que dije yo, Que no, Y después le dice, Que mi culo, No es garaje, El muchacho se queda pensando, Y le dice, Papá, Y por qué yo tengo que decirle eso, De que tu culo no es garaje, Y le dice el papá, Porque cuando tú le digas, Que dije yo que no, Él te va a decir, Que me meta mi carro por el culo, En una ocasión, Se encontraban dos compadres, Hablando, Y le pregunta un compadre, Al otro, Compadre, Que usted hace, Cuando no puede dormir, Y le dice el otro compadre, Oh, Muy fácil compadre, Cuando yo no puedo dormir, Me pongo a contar todas las mujeres, Con las que yo hice el amor, Y así, Logro conciliar el sueño, Oh, Que bien, Y no cuentas ovejas, Si claro, Hubieron unas cuantas también, En una ocasión, Estaban dos niños, Jugando con una pelota, Le dice uno de los niños, Al otro, Pero tírala, Y le dice el otro niño, Es que yo no sepo, Y le responde el otro niño, Mira, Bruto, No se dice no sepo, Se dice, No sabo, Justamente en esa ocasión, Iba caminando un señor, Se le acerca a los dos niños, Y le dice, Miren, Bruto, Los dos, No se dice ni no sepo, Ni no sabo, Y le pregunta a uno de los niños, Ah, Y como se dice entonces, No sé, Y le dice el otro niño, Y si usted no sabe, Para que se mete, Intruso, En una ocasión, Estaba un pastor, Predicándole, A una cuanta gente, Afuera de una iglesia, Y dice el pastor, Cristo viene, Y vocea un borracho, Allá atrás, Eso no viene, Nah, El pastor se queda mirando, A ver cuál fue el que voció, Pero no lo ve, Y vocea nuevamente, Porque Cristo viene, Y dice el borracho, Nuevamente allá atrás, Eso no viene, Nah, El pastor ve al borracho, Donde voció, Allá atrás, Y para confirmar nuevamente, Vocea, Porque Cristo viene, Cristo está a la puerta, Y vuelve el borracho, Allá atrás, Y vocea, Eso no viene, Nah, No viene, Nah, Y dice el pastor, Llamen a la policía, Para que se lleven, A ese borracho de aquí, Y dice el borracho, Yo me voy de aquí, Porque esa sí viene, Ja, 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 Un tipo va a la iglesia, Se le acerca al padre, Y le dice, Padre, He venido a confesar, Que he pecado, Con la esposa de mi hermano, Usted sabe padre, Yo solo, Ella sola, La casa sola, Y pasó lo que tuvo que pasar, Pero también pequé, Con la hermana de mi mujer, Padre, Usted sabe, Yo solo, Ella sola, La casa sola, Y pasó lo que tuvo que pasar, Pero no es todo padre, También he pecado con mi suegra, Usted sabe, Yo solo, Ella sola, La casa sola, Y pasó lo que tuvo que pasar, El padre se aleja del tipo lentamente, Y le pregunta al tipo, Padre, ¿Y hacia dónde va? Y le dice el padre, Es que usted solo, Yo solo, La iglesia sola, Y no quiero que pase lo que tenga que pasar, Con permiso caballero, Un tipo se metió en un convento, Se coló en un convento, Se disfrazó de monja, Y duró dos días metido ahí, A los dos días, Una de las monjas, Descubrió de que había un hombre disfrazado de monja, Entre ellas, La monja fue a ver a la madre superior, Va y le dice, Mire, Hay un hombre vestido de monja, Aquí adentro, Y le dice la madre superior, No, No puede ser, Pero, Pero tú lo viste, Si, 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 Yo lo vi, Yo lo vi, Pero, ¿Quién es? ¿Quién es? Y le dice la monja, Yo no le sé decir, Porque en realidad es muy difícil de identificar, Pero estoy 100% segura, De que hay un hombre vestido de monja, Aquí adentro, La madre superior, Asitó a todas las monjas del convento, La sacó para el patio, Se paró al frente de todas, Y le dijo, Bueno, Yo la voy a ir señalando, Una a una, Y a medida de que yo la vaya señalando, Van a mencionar su nombre, Y se van a levantar la falda, Na, Así lo hicieron, Señaló a una monja, Y le dijo, A ver, Tú, La monja se levanta la falda, Y dice, Sol Inés, Muy bien, Muy bien, Señala a la otra, Y le dice, Tú, La otra monja, Se levanta la falda, Y dice, Sol Isabel, Muy bien, Muy bien, Ahora tú, La otra se levanta la falda, Y dice, Sol Esperanza, Muy bien, Muy bien, Cuando señala al tipo, El que se había colado en el convento, Le dice, A ver, Tú, El tipo se levanta la falda, Y dice, Sorpresa, Iban dos tipos, En un motor, Como a 150 kilómetros por hora, Iban ahí, Y por allá, Chocan con un palo de luz, Un par de días más tarde, El que iba manejando, Despierta del coma, En el hospital, Abre los ojos, Y le pregunta al doctor, Que está ahí con él, Doctor, ¿Qué pasó? Le dice el doctor, Guau, Mi hijo, Tú estás vivo hoy en día, Por un milagro de Dios, Ahí el tipo se acuerda de lo acontecido, Y dice, ¿Y dónde estaba mi amigo, Mi compañero, Que iba conmigo? Y le dice el doctor, Guau, Mi hermano, De eso le iba a hablar, Ahora mismo, Lamentablemente, Ya usted no podrá, Abrazar a su amigo, Jamás en la vida, El tipo se pone triste, Y le dice, No, No me diga que murió, Y le dice el doctor, No, 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 Tranquilo, Tranquilo, Él está bien, Él está en perfecta condición, El que está mal, Es usted, Que tuvimos que mocharle los dos brazos, Una muchacha, Que le comienza a crecer la barriga, De una manera sobresaliente, La mamá le pregunta, Por la barriga, Que le está creciendo demasiado, Y la muchacha le dice, Esos son gases, Mami, De seguro son muchos gases, Que tengo acumulado ahí, La señora va con su hija, Al médico, Y le dice al doctor, Mire doctor, Yo vine con mi hija, Para que usted la chequee, Porque a ella, Le está creciendo la barriga, Bastante, Ella me dice, Que son gases, Y yo opino igual que ella, Que son gases, El doctor le dice a la muchacha, Venga amiguita, Acompáñeme, El doctor entra con la muchacha, Para chequearla, Cuando el doctor, Viene de allá para acá, La señora le pregunta, Dígame doctor, Son gases, Verdad, Y le dice el doctor, Si, Son gases, Pero yo le recomiendo, Que se compre un cochecito, Para que en cinco meses, Salga a pasear el peo, Que ella se va a tirar, Un tipo que se murió, Y cuando llegó al cielo, Le dice San Pedro, Oye, Oye, Tú no vas a venir aquí, A estar debajo, Tu trabajo, Es darle manigueta, A esa máquina, De hacer niños, Que está ahí, Al día siguiente, El tipo se levantó tempranito, Cogió para la máquina, Y empezó a darle vuelta, Y manigueta con su máquina, Y saliendo muchachito rubio, Y manigueta con su máquina, Y saliendo muchachito rubio, Él no sabía, Que más tarde, Iban a salir morenitos también, Y el tipo sigue dándole manigueta, A su máquina, Ya en la tardecita, El tipo estaba cansado, Y comenzó a darle lento, A la máquina, Al pasito, Y ve un carajito morenito, Que viene saliendo, Y el tipo aceleró de nuevo, Y dijo, El diablo, Se me están quemando, En un convento, Que la madre superiora, Era bastante amalgada, Y siempre estaba de mal humor, Pues, Un día se levantó, Muy feliz y contenta, Y va donde Sol Inés, Y le dice, Buenos días Sol Inés, Y le dice Sol Inés, Uy madre, Buenos días, Que buen genio, Por lo visto usted se bajó, Por el lado equivocado de la cama, Luego va donde Sol María, Y le dice, Buenos días Sol María, Y le dice Sol María, Uy madre, Buenos días, Que buen genio, Por lo visto usted se bajó, Por el lado equivocado de la cama, De seguida, De seguida pasa por donde Sol Isabel, Y le dice, Buenos días Sol Isabel, Y le dice Sol Isabel, Uy madre, Buenos días, Que buen genio, Por lo visto usted se bajó, Por el lado equivocado de la cama, Le dice la madre, Oye, Y por qué todas me han dicho lo mismo, De que me bajé hoy, Por el lado equivocado de la cama, Y le responde Sol Isabel, Madre, Es que usted trae puesta la sandalia del padre Antonio, Estaba un tipo afuera de su casa parado, Y de repente se le aparece, El mismísimo sana, Y le dice, Oye chico, Te está buscando la muerte, Te anda buscando la muerte por ahí, Yo sé que tú eres un tipo trabajador, Un tipo que no tiene problema con nadie, Ni con nada, Pero, Al parecer llegó tu día, Y te anda buscando la muerte, Así que mira a ver lo que tú haces, El tipo fue donde la mujer, Y le dijo, Mi amor, Se me apareció, El mismísimo sana, Y me dijo que la muerte me anda buscando, Que al parecer mi día ha llegado, Y la muerte me anda buscando, Y en realidad, No sé qué hacer, El tipo trabajaba en un banco, Le dice la mujer, Bueno, Por lo menos al trabajo tú no podrás ir, Porque de seguro allá es donde la muerte va a ir a buscarte, De primero, Tú lo que tienes que hacer, Que en vez de ponerte traje y corbata, Ponerte un poloche roto, Un pantalón sucio, Y unos zapatos sucios, Y al lugar que tú nunca hayas ido, Que es un bar, Ahí tú vas a ir, Y te va a pasar el día allá, Que en el lugar que la muerte menos pensará, Que tú estarás, En el bar, Nada, El tipo lo hizo así mismo, Se puso un poloche sucio, Un pantalón sucio, Y unos zapatos sucios, Y se puso la cabeza, Peladita, Se quitó todo el cabello, Se puso esa cabeza que le brillaba, Se sentó en un bar, A esperar a ver qué pasaba, Pasan horas, Y vienen horas, Y nada y nada, Pasan horas, Y vienen horas, Y nada y nada, Cuando ya faltaban cinco minutos, Para las tres de la mañana, Apareció la muerte en el bar, Y dijo, Bueno, Ya faltan cinco minutos, Para las tres de la mañana, Si de aquí a eso, No aparece el bancario, Me voy a llevar a aquel caco pelado, Que está allí, Un indio entra a una farmacia, Y le dice al farmacéutico, Gran jefe, No caca, El farmacéutico le da, Una leche de magnesio, Y le dice, Dele dos cucharitas, A su jefe de eso, Y ya, Problemas resueltos, Nah, El indio se fue, Al día siguiente, Vuelve el indio a la farmacia, Y le dice al farmacéutico, Gran jefe, No caca, El farmacéutico le dice, Dele seis cucharaditas, Del remedio que yo le indiqué ayer, Y ya verá como su jefe, Se va a sanar, Inmediatamente, Al día siguiente, Vuelve el indio a la farmacia, Y le dice al farmacéutico, Gran jefe, No caca, El farmacéutico se fue, A la parte trasera de la farmacia, Cogió todo lo pulgante que tenía, Lo mezcló en una botellita plástica, Lo menió por par de minutos, Y fue y se lo llevó al indio, Sale y le dice al indio, Mire, Llévele esto a su jefe, Y dígale que se lo beba, Todo inmediatamente, El problema se va a resolver, Ahí mismo, Nah, El indio agarra y se va, Al día siguiente, Vuelve el indio a la farmacia, Y cuando va llegando, Le pregunta el farmacéutico, Y ahora, ¿Qué pasó? Y le dice el indio, Gran caca, No jefe, Una mujer se le acerca a su hijo, Y le dice, Mira, Un pajarito me dijo, Que tú estás fumando marihuana, Y le dice el hijo, Mami, La que estás fumando marihuana, Eres tú, Que estás hablando con los pajaritos, Una señora, Una señora, Que va acompañada, De su hija, Al médico, Cuando entran al consultorio, Del doctor, El doctor se le acerca a la muchacha, Y le dice, Amiguita, Quítese la ropa, Desnúrese por completo, La muchacha le dice al doctor, No doctor, Es a mi mamá, Que usted va a atender, Entonces el doctor, Se dirige hacia donde la doña, Y le dice, Doña, Abra la boca, Y saque la lengua, Asaltaron, Una joyería, Y justo en el momento, En el que la acababan de asaltar, Iba pasando un borracho por ahí, Muerto de un humo, El borracho, Como un buen dominicano, Se paró a mirar, Y justo en ese momento, Llegó la policía, La policía pensó, Que hubiese sido el borracho, El del asalto, Y se lo llevaron para el destacamento, Allá en el destacamento, Le pregunta el coronel, ¿Dónde están las joyas? Y dice el borracho, El borracho sin saber nada, Y vuelve el coronel, Y le pregunta, ¿Que dónde están las joyas? Y le dice el borracho, Se acerca un policía, Y le dice, Déjemelo a mi coronel, No se preocupe, El policía se lo llevó, Para una tina llena de agua, Le metió la cabeza al borracho, Por un largo rato, Y se la dejó ahí metida, Y al rato lo sacó, Y le preguntó, ¿Dónde están las joyas? Y dice el borracho, El policía volvió, Y le metió la cabeza al borracho, En la tina, Y se la dejó ahí presionada, Por un largo rato, Al rato vuelve y se la saca, Y le pregunta, ¿Dónde están las joyas? Y le dice el borracho, Va a tener que buscarse un buzo, Porque yo no veo nada ahí abajo, Un mago detiene un autobús, Se sube, Y luego de que está adentro, Saca una varita mágica, Y le dice a la gente, Que están dentro del autobús, A la cuenta de tres, Haré que ese ramo de flores, Desaparezca, Uno, Dos, Y tres, El tipo soba la varita, Y hace, ¡Cling! Y el ramo de flores desaparece, Pero la gente se queda, Igualita, La gente se quedó, Como que si el mago no hizo nada, El mago se quilló, Se llenó de odio, Y dijo, Ahora, Haré que este autobús, Se eleve por los aires, Sobó la varita, Y hizo, ¡Cling! Y ahí el autobús, Empezó a subir por los aires, Y iba subiendo alto, Muy alto, Y ahí la gente empezó a bocear, Asustado, ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Haz lo que baje! ¡Bájalo por favor! Le dice el mago, Para que el autobús baje, Tienen que soplar, Todos juntos, Y todos comenzaron a soplar, ¡Afu! 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 Hasta que el autobús, Fue bajando, Ahí la gente comenzó a bocearlo, ¡Otro! 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 Y dice el mago, Ahora haré, Que a ese viejito que está ahí, Se le levante el compañero, Que tiene, Muchos años durmiendo, El tipo soba la varita, Y hace, ¡Cling! Y al viejo se le levanta el compañero, El viejo se queda sumamente sorprendido, Y ahí mismo viene la viejita, Que está al lado del viejo, Saca una pitola, Y dice, Al primero que sople, Le meto un balazo, Un tipo va donde el doctor, Y le dice, Doctor, Yo tengo un problema, Doctor, Y le dice el doctor, Ah, Pero el problema suyo, La voz, El problema suyo, Es la voz, Y le dice el tipo, Si, Es que yo hablo así, Muy fino doctor, Y yo no tengo mujeres, Las mujeres no me hacen caso, Por mi voz, Y yo quiero que usted me ayude, Y le dice el doctor, No, No, Tranquilo, Usted llegó, Donde su problema se va a resolver, El doctor se mete, Para un cuarto allá atrás, Y viene con un aparato en la mano, Y le dice, A este aparato, Le llaman el tono, Con este aparato, Su problema se va a resolver, Al instante, Póngase en cuatro patas, El tipo se agacha, Y el doctor le introduce, El aparato por su parte trasera, Y dice el tipo, El diablo doctor, Y que es esto, Y le dice el doctor, Eso es el tono, Ya con eso su problema está resuelto, Y le dice el tipo, Si, Si, Me lo llevo, Me lo llevo por supuesto, No importa cuanto cueste, Me lo llevo, Le dice el doctor, Hay un solo problema, Y es que no lo puede mojar, A la hora de que usted se vaya a bañar, Usted se lo quita, Y cuando termine de bañarse, Se lo pone otra vez, Y le dice el tipo, Está bien, Está bien doctor, No hay problema, El tipo llegó a su casa, Y dice, Ahora si me voy a dar, Todas las mujeres del barrio, Me voy a bañar, Para ponerme el tono, Y salir para la calle, Pero, Como dijo el doctor, Me lo voy a quitar, Para que no se moje, El tipo se quita el tono, Y dice, Ay, Tú va a ver, Cuando yo me ponga ese tono, Que salga para la calle, Ay, Tú va a ver, Cuantas mujeres me voy a dar, El tipo pone el tono encima de la cama, Y entra para el baño, Cuando el tipo sale del baño, No encuentra el tono encima de la cama, Y dice, Oh, Pero donde está el tono, Fue aquí que yo lo puse encima de la cama, El tipo sale para la sala, Y está la abuela sentada en un mueble, Y le pregunta el tipo, Abuela, Usted no vio un tono, Que yo tenía encima de la cama, Y le dice la abuela, Yo no he visto baila del diablo, Ahí no, En un pueblo bastante lejano, Había un solo colmado, El único colmado que había en todo el pueblo, Vendían de todo, Pero era el único colmado que había, Y por lo tanto, Para usted comprar algo, Tenía que llevar la prueba, De que usted necesitaba, Eso que iba a comprar, Una mañana, Entra una viejita al colmado, Y le dice al dueño del colmado, Yo necesito, Un paquete, De comida, De conejo, Tengo un conejo allá en mi casa, Le dice el tipo del colmado, Doña, Para yo venderle, La comida para el conejo, Usted debe de traerme el conejo, Para así yo confirmar, De que es cierto, Que usted tiene un conejo, La doña se va del colmado, Quillaísima, Al día siguiente, Vuelve la doña al colmado, Y le dice al tipo, Yo quiero, Un potecito de aceite, Y le dice el tipo del colmado, Para que usted quiere ese aceite, Y le dice la doña, Yo voy a freír, Unos plátanos, Que tengo en la casa, Y le dice el tipo, Bueno, Para yo venderle el aceite, Usted debe de traerme los plátanos, Para yo confirmar, De que es cierto, Que usted va a freír los plátanos, La vieja bastante molesta nuevamente, Se va del colmado, Quillaísima, Al día siguiente, Por la mañanita, La vieja vuelve al colmado, Con una cajita en la mano, Y le dice al tipo del colmado, Meta la mano ahí, Y le dice el tipo, Como así doña, Como que meta la mano ahí, Que usted trae ahí, Y le dice la vieja, Meta la mano, No tenga miedo, Meta la mano, El tipo viene, A confianza, Y mete la mano en la caja, Cuando la saca, La saca llena de mierda, Se huele, Y le dice, Doña, Pero tú es mierda, Y le dice la doña, Esa es la prueba, De que yo hice pupú, Ahora dame, Un papel de baño, En Nueva York, En el departamento de migración, Hay un americano, Entra un dominicano, Se sienta, Y el americano, Lo comienza a entrevistar, Pero en español, Porque el americano, Habla español, Le pregunta el americano, Segundo apellido, Y le dice el dominicano, Ramirez, Pregunta el americano, Que edad tiene usted, Y responde el dominicano, 34 años, Pregunta el americano, Soltero o casado, Y le dice el dominicano, Soltero, Pregunta el americano, Habla usted inglés, Y le dice el dominicano, Oh oh, Pero en qué es lo que estamos hablando, Un borracho, Va caminando, Matado de un humo, Y se le aparece, Un marciano, En una nave, Con dos cachos, El borracho, Se queda sorprendido, Mirando al marciano, Y le pregunta, Oye, Y el demonio, También tiene dos cachos, Así como lo tiene en la frente, Le responde el marciano, Si, Todos los que sabemos mucho, Tenemos dos cachos, Sabemos muchísimo, Lo sabemos todo, Y le responde el borracho, Aquí es al revés, Aquí es el que tiene dos cachos, El último en darse cuenta, El borracho que iba, Matado de un humo, Con un humo de perro, Y ve una vaina delante de él, Y dice, Tú ves, Eso que está ahí adelante, Es mierda, Dije yo que es mierda, Pero yo le voy a poner las manos, Para estar seguro, Va y le pone la mano, Y dice, Está blandita, Eso es mierda, Está blandita, Eso es mierda, Pero yo le voy a hueler, Porque yo no me puedo quedar con la duda, Agarra y le mete un dedo, Y se lo huele, Y dice, Huele raro, Sí, Eso es mierda, Huele raro, Eso es mierda, Pero yo la voy a probar, Porque yo me voy a ir convencido, De lo que es, Agarra, Coge un poco, Y se la come, Y dice, Coño, Sí, Eso es mierda, Por poquito, Y la piso, Un tipo, Muy elegante, Y muy buen mozo, Pero, No tenía trabajo, El tipo, No tenía trabajo, Pues, Puso un cartelón, En las afueras de su casa, Que decía, Le hago el amor, A todas las mujeres, A 100 pesos, En la cama, A 50 pesos, En el mueble, Y a 25 pesos, En el piso, Iba pasando una vieja, Como de 80 años, Se detiene, A leer el cartel, Y entra para la casa del tipo, Cuando está adentro, La vieja le pasa 100 pesos al tipo, Y le dice al tipo, Le gusta en la cama, Vieja, Y le dice la viejita, En la cama, Cuatro veces en el piso, Un tipo, Que había tenido, Un accidente automovilístico, Y después de dos semanas, Despierta del coma, En el hospital, El doctor se le acerca, Y le dice, Oye, Por fin despertaste, Te tengo dos noticias, Una buena, Y una mala, ¿Cuál quiere que te de de primero? Le dice el tipo, Pues, Deme la mala de primero, Y le dice el doctor, Bueno amigo mío, La mala es, Que lamentablemente, Te tuvimos que mochar, Las dos piernas, El tipo se queda sorprendido, Así al verse sin piernas, Y dura un rato mirándose, Y luego le dice, Y la buena, ¿Cuál es? Le dice el doctor, La buena es, Que te doy 700, Por lo tenis, Una señora, Que se le acerca, A un borracho, Y le dice, Señor, Señor, Ayúdeme a encontrar a mi hija, Mi hija se me perdió, Estoy preocupada, Mi hija tiene una semana, Que se perdió, Ayúdeme a encontrarla, Por favor, El borracho, Le dice, Y como se llama su hija, Dice la señora, Mi hija se llama Esperanza, Y le dijo el borracho, Mentira, Mentira, La esperanza es lo último, Que se pierde, Llega un tipo, A la casa de la novia, Tocándole la puerta, Tun, 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 La muchacha responde, Allá adentro, ¿Quién es? Dice el tipo, El amor de tu vida, Y le dijo la muchacha, Mentira, Que las cervezas no hablan, El niño, Que va saliendo, Para la escuela, El niño va para la escuela, Y el papá le dice, Mira, Si te quema en el examen, Olvídate que soy tu papá, Olvídate de mí, Ya lo sabes, Cuando el niño, Regresó de la escuela, Le pregunta el papá, ¿Cómo te fue en el examen? Y le dijo el niño, ¿Quién es usted? Es el tipo, Que va donde el doctor, Dice, Doctor, Me duele aquí, Y le dijo el doctor, Ah, Pues ponte allí, En un vagón del tren, Se mete un ladrón, Y comienza a despojar, A todo el mundo, De su pertenencia, Comienza a quitarle, Anillo, Cadena, Reloj, Celulares, A todo el mundo, Le quitó todo, Y cuando iba saliendo, El tipo, Una viejita lo bocea, Mira, Mira, Pero, ¿Y qué asalto fue este? Que no hubo ni una violación, En una ocasión, Estaba un borracho, Parado en una esquina, Matado de un humo, Cuando de repente, Le va cruzando, Una tipa por el lado, Con unos enormes melones, Con unos senos, Enormes, El borracho, Mira a la tipa, Y le dice, Adiós, Tocaya, La mujer se detiene, Y le pregunta al borracho, ¿Acaso, Tú te llamas Isabel? Y le dice el borracho, No, Pero me llamo, Senón, Un tipo, Que llama al teléfono, Del manicomio, Y allá en el manicomio, El que coge el teléfono, Es un loco, Y dice el tipo, Si buena, Ahí es el manicomio, Y le responde el loco, No, Estoy equivocado, Aquí no tenemos teléfono, Un tipo, Un tipo que estaba en una funeraria, En un velorio, Encima del ataúd, Gritando, Ay, ¿Por qué te fuiste, Luis? Ay, ¿Por qué te fuiste, Luis? Al lado de él, Había un borracho, Sentado en una silla, Y le dice, No, Amigo, Él no le va a responder, Y el tipo sigue llorando, Ay, ¿Por qué te fuiste, Luis? Ay, ¿Por qué te fuiste, Luis? Y vuelve el borracho, Y le dice, No, Amigo, Él no le va a responder, Y el tipo sigue dando gritos, Ay, ¿Por qué te fuiste, Luis? Ay, Luis, ¿Por qué te fuiste? Y vuelve el borracho, Y le dice, Amigo, Él no le va a responder, Amigo, Y le responde el tipo, Sí, Yo sé, Yo sé que él no me va a responder, Porque él está muerto, Y le dice el borracho, No, 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 Por eso, Él no le va a responder, Porque ese muerto, Se llamaba Francisco, Estaba un loco, Batiendo una pila de mierda, Y el loco, Tiene rato, Batiendo su mierda, Y se le acerca un abogado, Y le pregunta, Hey, Loco, ¿Qué tú haces ahí? Y le dice el loco, Aquí batiendo mierda, Pasó un abogado, Y nada, El loco siguió batiendo su mierda, Un momento más tarde, Se le acerca un camarero, Y le pregunta, Hey loco, ¿Qué tú haces ahí? Y le dice el loco, Aquí batiendo mierda, Pasó un camarero, El tipo siguió batiendo su mierda, Más tarde, Se le acerca un carpintero, Y le pregunta, Hey loco, ¿Se puede saber qué hace ahí? Y le dice el loco, Aquí batiendo mierda, Pasó un carpintero, Y nada, Siguió batiendo su mierda, Un policía, Que lo estaba mirando, Desde hace rato, Va y se le acerca, Y le pregunta, Hey loco, ¿Se puede saber qué demonio tú haces ahí? Y le dice el loco, Nah, Aquí batiendo mierda, Y dice el policía, Ah, Yo pensaba que tú ibas a decir, Que estaba batiendo mierda, Pasó un policía, Y le dice el loco, No, Pasó un policía, Me falta más mierda todavía, Se encuentran dos amigos, Y uno le dice al otro, Socio, Tengo una preocupación, Y dice, Ah, ¿Qué pasó? Dime, Tú sabes que yo tengo una amante, Yo tengo una amante, Entonces, Yo con miedo, A que mi esposa se diera cuenta, O a que un día yo fuera a mencionar el nombre de la amante, Teniendo relaciones con mi esposa, Yo compré una gata, Compré una gatica, Y le puse el nombre de mi amante, Por si un día yo menciono el nombre de mi amante, Delante de mi mujer, Ella piense que es la gatica, Que estoy mencionando a la gatica, Y le puse Selenia, La gatica se llama Selenia, Por si un día menciono el nombre, Teniendo relaciones con mi esposa, Ella crea que estoy hablando de la gata, Pero que entonces ahora estoy más preocupado, Porque mi esposa se apareció con un perrito, Y le puso Bartolo, Va un señor donde el doctor, Dice que doctor, Mire, Yo me siento viejo de la cintura para arriba, De la cintura para arriba, Ya yo me estoy sintiendo demasiado viejo, Pero es de la cintura para arriba, Yo me siento, Mire, Que no me sirve el hígado, Yo me siento mal del corazón, Yo casi no veo, Me duele mucho la cabeza, De la cintura para arriba, Yo estoy viejo, 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 El doctor le pregunta, ¿Y de la cintura para abajo? Dice el hombre, No, De la cintura para abajo soy yo un niño, De la cintura para abajo soy yo un bebé, Me meo en los pantalones, Me cago, Me tiemblan las rodillas, Yo soy una basura, Doctor, Honguito guá, Honguito guá, Que iba en su jipeta, Por una avenida a toda velocidad, Iba Honguito en la jipeta, Y va un hombre, Cruzando la calle, Con una nevera de helado, Vendiendo helado, 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 Y Honguito lo chocó, ¡Pah! Y el hombre cae por allá, Rodando, Y Honguito se baja de la jipeta, Cosa que él casi no hace, Pero esta vez, Se bajó de la jipeta, Fue donde estaba el hombre, Y le preguntó, Señor, ¿Qué tiene? Y le dijo el señor, Tengo de coco, De guanábana, Piña con leche, Llega el hombre a la casa, Y la mujer le pregunta, ¿Y tú dónde estabas? ¿Dónde tú estabas? Y le dice el hombre, Estaba en una clínica, Donde quita la gana de fumar, Y la mujer le pregunta, ¿Pero tú estás fumando? Y dice él, Sí, Pero sin ganas, Dos amigos que se encuentran, Y uno le pregunta al otro, Socio, ¿Y cómo te fue, En tu boda? Dime, Escúzame que no pude ir a tu boda, Pero cuéntame, ¿Cómo te fue? Dice el otro muchacho, De maravilla, De maravilla, Mi boda estuvo, Mira, Eso fue grandioso, Eso fue una cosa inolvidable, Mi hermano, Mucho artista, El bufé, Fue babón, Y Juan Luis Guerra, Anuel, Eso, Mira, Mi boda fue una cosa inolvidable, Mi hermano, Solo hubo un pequeño problemita, Y fue en la luna de miel, Fue que estuve un pequeño, Y dice, Ajá, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu luna de miel? Tú sabes, Mi hermano, Que yo, Con todas las mujeres que yo he tenido, Yo siempre le pago, Tú me conoces, Tú sabes que con todas las mujeres que yo vivo, Siempre le pago, Yo siempre le he dado su dinero, A las mujeres con las que yo he tenido relaciones, Entonces, Cuando estaba allá en el hotel con mi esposa, Después de dos horas, Teniendo relaciones con ella, Me paré, Fui a la cartera, Saqué dos mil pesos, Y se lo di, Hoy, Tú no sabes, Que me devolvió mil quinientos, El niño, El niño le dice a la mamá, Mamá, Papá me regaló un reloj, Dice la mamá, Ay, Qué lindo, Qué bueno, Mi hijo, ¿Y qué marca? Dice el niño, Marcalá ahora, Dice la mamá, Ah, Qué bien, Pues mira que tu papá me regaló una correa, Y le dice el niño, ¿Qué marca, Mamá? Marca tu naga, El hombre, El hombre que le dice a la mujer, Mi amor, Esta noche te lo voy a comer todos, Y le dijo la mujer, Tengo bacalao y salsa de tomate, Y le dijo el hombre, Mi amor, Tú como que no me entendiste, Tú no me has entendido, Y le dijo la mujer, El que no me entendiste, Fuiste tú, Una viejita, Que va a una farmacia, Y le pregunta al tipo, Que está al servicio, Muchachos, Aquí venden vibradores, El tipo se explota de la risa, Oh doña, Oye, ¿Cómo va a ser doña? Y la doña, Muchachos, Pero dime, Aquí venden vibradores, Y el tipo, Caramba doña, ¿Quiere un vibrador? Y le dijo la doña, No, Yo quiero saber, ¿De dónde se apagan? El borracho, El borracho, Que le envía un mensaje, A su mujer, Mi amor, Llego en 30 minutos, Y si no he llegado, Vuelve y lee el mensaje, Un viejito, Como de 70 años, Que va donde el doctor, Y le dice, Doctor, Yo tengo un problema, Doctor, Y es que cuando yo voy, En el primero, Voy bien, Cuando voy en el segundo, Voy bien, Pero cuando ya voy, En el tercero, Se me meten unos calambres, Y unos sudores, Y le dice el doctor, ¿Y a dónde diablo, Que usted pretende llegar, Con la edad que tiene usted? Y le dice el viejo, Al quinto, Que es donde vivo, Una mujer, Que llega al destacamento, Y le dice al coronel, Coronel, ¿Qué es lo que está pasando, Que usted tiene a mi marido, Destenido aquí? Dígame, ¿Qué es lo que está pasando? Y le dice el coronel, Doña, Venga al paso, Venga al paso, Que su marido cometió, Un delito, Bastante grave, Y le dice la mujer, Pero yo soy su mujer, Y yo tengo derecho, A saber qué fue lo que pasó, Así que dígame ya, Y vuelve el coronel, Y le dice, Doña, Le dije que venga al paso, Venga al paso, Que su marido, Cometió un delito, Bastante grave, Así que venga al paso, Y le dice la mujer, Pero ya dígame, Dígame, ¿Qué fue lo que pasó? Y le dice el coronel, Mire doña, Su marido, Andaba borracho, Por la calle, Boceando que compraba, A todo lo policía, A dos pesos, Sin distinción de rango, Y le dice la mujer, Ah sí, Él desde que se emborracha, Anda comprando toda la porquería, En una ocasión, Estaba un tipo parado, En una esquina, Va otro tipo, Se le acerca, Y le pregunta, Amigo, A usted le gustan los caballos, Y le responde el tipo, Sí, A mí me gustan los caballos, Le dice el otro tipo, Pues, Le vendo un caballo, Y le responde el tipo, Y pa qué, Yo quiero un caballo vendado, Un tipo que entra a un colmado, Y le dice al tipo del colmado, Oye colmadero, Dame tres cervezas, Una pa mí, Una pa ti, Y una pa el coño de tu mai, El tipo salió del colmado, Y le metió una trompa al tipo en la boca, Lo tiró al piso, Y le dio pila de pata, Al día siguiente, Vuelve el hombre al colmado, Y le dice al colmadero, Oye colmadero, Dame dos cervezas, Una pa mí, Y una pa el coño de tu mai, Que tú no puedes beber, Una señora, Que llevó a su hija, A donde el ginecólogo, Para ver si ya, Su hija, Estaba sosteniendo relaciones, Y cuando el doctor, Le da los resultados, La señora lee el papel, Y le dice al doctor, Doctor, ¿Cómo así, Que a mi hija, Se les encogen los ovarios? Y dice el doctor, Doña, Ahí no dice así, Ahí dice que a su hija, La cogen, Dos ovarios, Un tipo, Va donde el doctor, Y le dice, Doctor, Yo dudo de mi hombría, Y le dice el doctor, Pero, ¿Cómo así caballero? Si yo lo veo a usted normal, ¿Por qué usted dice eso? Es que, La semana pasada, Fui violado por un hombre, Y le dice el doctor, Pero, Y usted, No gritó, No pidió ayuda, No corrió, Y le dice el tipo, Pero, ¿Y cómo doctor, Con estos tacones, Esta minifalda, Y estas medias, Aprestada? Una mujer, Que era gaga, Se le acerca al carpintero, Y le dice, Señor carpintero, En cuanto usted me hace, Un armario, Le dice el carpintero, Bueno, Yo se lo haría, Entre ciento dólares, Y le dice la mujer, Y yo poniendo, La, La, La mamadera, Y le dice el carpintero, Ah no, Así le sale de gratis, Un tipo, Que todas las madrugadas, Cuando se encontraba durmiendo, Se le aparecía un duende, En el sueño, Y le preguntaba, ¿Hiciste pipí? El tipo le decía, No, Y ahí el tipo, Se orinaba en la cama, A la madrugada siguiente, Pasaba lo mismo, Cuando el tipo, Se encontraba durmiendo, Se le aparecía el duende, En el sueño, Y le preguntaba, ¿Hiciste pipí? Y el tipo le respondía, No, Y ahí mismo el tipo, Se orinaba en la cama, Y así pasaba todos los días, El tipo fue a donde el doctor, Y le dijo, Doctor, Yo vengo a donde usted, Para ver si usted me ayuda, Porque todas las noches, Cuando yo estoy durmiendo, Se me aparece un duende, En el sueño, Y me pregunta, Que si hice pipí, Y yo le respondo que no, Y por la mañana, Amanece la cama, Orinada, Todos los días, Me pasa lo mismo, Le dice el doctor, Amigo, Eso es sencillo de resolver, Todas las noches, Antes de usted irse a dormir, Primero vaya al baño, Hace pipí, Y así cuando el duende, Se le aparezca en el sueño, Que le pregunte, Que si usted hizo pipí, Usted le dirá que sí, Y así usted no se va a orinar en la cama, Cuando llega la noche, Que ya el tipo se va a dormir, Primero entra al baño, Y hace pipí, Cuando el tipo está durmiendo, Que está en un sueño profundo, Se le aparece el duende, En el sueño, Y le pregunta, ¿Hiciste pipí? Y le dice el tipo, Sí, Y le responde el duende, ¿Hiciste pupú? Un hombre que fue envenenado, Y cuando estaba agonizando, Mandó a buscar a su mejor amigo, Pues cuando el mejor amigo llegó, Le dice el tipo, Amigo, Te, Te mandé a buscar, Porque yo, Yo hice muchas cosas malas, Y ya que estoy agonizando, Quiero que tú las sepas, Ya que eres mi mejor amigo, Yo quiero que tú sepas, Que, Que fui yo quien le dije a nuestro jefe, Que tú eras un altificante, Para que te botaran del trabajo, También quiero que sepas, Que fui yo quien le dijo a tu mujer, Que tú tenías otra, Para que ella te botara, Ya que yo estaba enamorado de ella, También quiero que sepas, Que yo estuve saliendo con ella, Por varios meses, También quiero que sepas, También yo quiero que sepas, También yo quiero que tú sepas, Y le dice el amigo, Ya, 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 No me diga más nada, Que yo lo sabía todo, Y por eso fue que te envenené, Hijo de puta, Un gago se le acerca a un amigo, Y le pregunta, Si, 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 Si tú, 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 Sabes, Sabes, Dó, Dó, Dónde hay, U, 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 Una, Escuela de, 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 De gago, Dímelo, P, P, Porque yo quiero, Y, 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 Y la, Una escuela de, 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 De gago, Y le dice el amigo, Y para que tú querés ir a una escuela de gago, Si tú vayas más que el carajo, Estaba un tipo perdido, En un desierto, Y ya tiene varios días perdido por ahí, Y va caminando, Cansado y desnutrido, Cuando de repente llega a ver, Una botella que está tirada en el suelo, El tipo va, Se acerca, Y coge la botella, El tipo empieza a sobar su botella, Y soba su botella, Y soba su botella, Cuando de repente, Le sale un genio al tipo, De adentro de la botella, El genio le dice al tipo, Hola hijo, Por haberme encontrado, Te voy a conceder, Un deseo, El tipo se emociona, Y le dice, Pues, Mi deseo es, Tener, Una casa grande, Grandota, Y le dice el genio, Bárbaro, Yo vivo en una botella, Y tú quiero una casa, Un haitiano, Que va donde el doctor, Y le dice, Doctor, Yo no quiero que mi mujer, Lo salga a pleña, Porque ya mi mujer, Lo tiene diez muchachitos, Y ya yo no quiero, Que salga a pleña otra vez, El doctor le da una caja, De preservativos, Y le dice, Mire, Cada vez que usted vaya, A tener relaciones con ella, Use uno de estos, Nah, El haitiano se va, Par de meses más tarde, El haitiano vuelve, Donde el doctor, Y le dice, Doctor, Pero mi mujer, Lo está pleña otra vez, Y le dice el doctor, Ah, Pero usted no usó, Lo que yo le di, Le dice el haitiano, Si, Yo me lo bebí todito, Y le dice el doctor, Caballero, Pero es que eso, No era para bebérselo, Eso era para ponérselo, Así en su parte, Y le dice el haitiano, Ay, Era por eso, Que los mojones, Salían en fundita, Un tipo, Fue a la farmacia, Y le dice al farmacéutico, Hey amigo, Que es lo mejor, Que usted tiene para el hipo, El farmacéutico, Se queda mirándolo, Coge un impulso, Y le da esa galleta al tipo, Pla, El tipo cayó en el piso, Y le dice al farmacéutico, Pero porque usted me da así, Y le dice al farmacéutico, Es que eso es lo mejor, Que yo tengo para el hipo, Y le responde el tipo, Pero desgraciado, La que tiene hipo, Es mi esposa, Que está en la casa, Cota, Esto era un loco, Que todos los días, Entraba a una iglesia, Se hincaba, Y le pedía a San Antonio, Que le regale un camión, Lleno de mierda, Todos los días del mundo, El loco entraba a la iglesia, Se hincaba, Y le pedía a San Antonio, Que le regale un camión, Lleno de mierda, El padre ya había escuchado, Al loco en varias ocasiones, Lo que él le pedía, A San Antonio, Y un día salió, A esperarlo afuera de la iglesia, Cuando el loco, Va saliendo de la iglesia, El padre lo detiene, Y le dice, Hey amigo, Venga acá, Ya yo lo he escuchado, En varias ocasiones, Que usted entra, Se hinca, Y le pide a San Antonio, Que le regale, Un camión lleno de mierda, Y eso no es algo normal, Porque, Para que usted quiere, Un camión de mierda, Y le dice el loco, Oh, Si San Antonio me escucha, Y él me da el camión, Lleno de mierda, Yo le boto la mierda, Y cojo el camión, Un tipo alquiló, Una habitación, De un hotel, Y cuando está, En la habitación, El tipo se quita, Un ojo de vidrio, Que tiene, Y lo entra, Dentro de un vaso, Con agua, Que estaba encima, De una mesita, Al día siguiente, Al tipo, Le cogió lo tarde, Porque tenía, Que irse, A otro país, El tipo salió, Rápido de la habitación, Y se le olvidó, El ojo de vidrio, Que estaba metido, Dentro del vaso, Con agua, Encima de la mesita, Ya en la noche, Le alquilaron, Esa misma habitación, A un borracho, La que había limpiado, Esa habitación, Al parecer, No vio el vaso, Con agua, Que estaba encima, De la mesita, Y lo dejó ahí mismo, En la madrugada, Al borracho, Se le mete, Una sed tremenda, El borracho, Coge el vaso, Con agua, Que está encima, De la mesita, Y se bebe el agua, Que estaba dentro del vaso, Al día siguiente, El borracho, Estaba en otro hotel, Y llama a un empleado, Del hotel, Y le dice, Oye chico, Yo tengo algo, Ahí atrás, Atorado, Y yo quisiera, Que por favor, Tú me verifique, A ver, Que es lo que yo tengo, Ahí atrás, Le dice el empleado, Bueno, Está bien, Vamos a verificar, A ver, El tipo se pone, En cuatro patas, Y se baja el pantalón, El empleado, Se agacha, Y hace así, Y lo mira, Por su parte trasera, Y dice, Ay coño, En una de sus borracheras, Usted se tragó un hombre, Y está mirando para afuera, Desesperado, Un tipo va donde el doctor, Y le dice, Doctor, Yo tengo un problema, Doctor, El problema que yo tengo, Es que mi esposa, Tiene tres t***, Le dice el doctor, Ah, Usted quiere que a su esposa, Le quitemos una de esas tres t***, Que tiene, ¿Verdad? Y le dice el tipo, No, 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 Yo lo que quiero es que usted, Me ponga una mano más, Un viejito, Como de 80 años, Estaba siendo acusado, De violar, A una muchacha, De 20 años, Cuando están en el juicio, Está todo el mundo ahí, Y llega la parte, Donde el abogado, Tiene que hablarle, Al jurado, Le dice el abogado, En voz baja, Al viejito, Oiga, Confíe en mí, Confíe en mí, Que yo voy a hablar, Y yo voy a hacer que hoy, A usted le den la libertad, Yo voy a hacer que hoy, A usted lo manden, Para su casa, Solo déjeme hablar, Cuando le tocó el turno al abogado, Dice el abogado, Señores del jurado, Por si ustedes no lo saben, Mi defendido, Tiene 88 años de edad, Y yo quiero que ustedes me digan, Si una persona de esa edad, Tiene la fuerza y la potencia, Para cometer, Una violación sexual, Miren esto, Miren este pobre viejito, Miren este pobre infeliz, Ustedes creen que este hombre, Con 89 años, Va a cometer ese delito, Señor juez, Pido su autorización, Para que mi defendido, Se baje los pantalones, Y los calzoncillos, Le dice el juez, No, no, No se puede, Y le dice el abogado, Es la única forma, En la que yo puedo demostrar, De que mi defendido, Es inocente, Dice el juez, Bueno, Está bien, Bájese los pantalones, Y los calzoncillos, El viejo se baja los pantalones, Y los calzoncillos, El abogado le agarra la parte íntima, Al viejito, Y dice, Miren esto, Señores del jurado, Ustedes creen, Que con esto, Se puede cometer una violación, Ustedes creen, Que esto tiene la fuerza suficiente, Para cometer una violación, Y le dice el viejo, En voz baja, Al abogado, Ya suéltamelo, Que vamos a perder el juicio, Tres tipos, Iban en un bote, En Cuba, Salían de Cuba, A otro país, Y desde la orilla, Le voceaba a un tipo, No se vayan, Traidores, No se vayan, Y dejen a cubitas, Solo traidores, No se vayan, Traidores, No se vayan, Y dejen a cubitas, Solo traidores, En eso, Se le acerca un policía, Al tipo, Y le dice, Hermano, Dejenlo que se vayan, Nosotros aquí, No necesitamos a personas, Como esas, Que nos abandonan, Y nos dejan solo aquí, Necesitamos a personas, Como tú, Que tengan la valentía, De quedarse aquí, A ver, Como te llamas tú, Y le dice el tipo, Cubita, Un caballo, Le había matado la suegra, A un campesino, La suegra del tipo, Salió al patio, Y ahí fue el caballo, Y ¡PAM! Le dio una patada a la vieja, Y la mató matadita, Cuando la estaban velando a la vieja, Eso se llenó de gente en la casa, Fue toda la gente del pueblo allá, A la casa de la vieja, En eso se le acerca un amigo al tipo, Y le dice, Oye, Pero tu suegra tenía mucha gente, Tu suegra era muy querida aquí, Porque mira como se llenó esto de gente aquí, Y le dice el tipo, No, No, Toda esta gente que tú estás viendo aquí, Vinieron a comprarme el caballo, Fue, En el confesionario de la iglesia, El padre se daba a su par de tragos, De vez en cuando, Entra una muchacha, Y le dice, Padre, Yo vine a confesarme, Padre, Es que, Yo le fui infiel a mi esposo, Con su mejor amigo, Uy padre, Que olor a romo hay aquí, Le dice el padre, No te preocupes por eso, Olvídate del romo, Y sígueme contando, Le dice la muchacha, Padre, Es que también, Yo le fui infiel, Con su hermano, Padre, Yo le fui infiel a mi esposo, Con su hermano, Uy padre, Pero, Un olor a romo fuerte que hay aquí, Le dice el padre, Olvídate del romo, Mi hija, Olvídate del romo, Y sígueme contando, Todo lo que me tenga que contar, Le dice la muchacha, Es que, La semana pasada, También le fui infiel, Con el jardinero, Padre, Padre, Pero, Un olor a romo fuerte que hay aquí, Padre, Y le dice el padre, Oye, Te dije que ya no me diga más del olor a romo, Si desde que tú entraste aquí, Hay un olor a puta, Y yo no te he dicho nada, Un tipo va donde el doctor, Y le dice, Doctor, Yo vengo a verlo a usted, Porque yo tengo un tornillo en el ombligo, Le dice el doctor, ¿Cómo que usted tiene un tornillo en el ombligo? Pero, ¿Usted se tragó un tornillo? Y le dice el tipo, No, 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 Yo no me he tragado ningún tornillo, Yo tengo un tornillo ahí en el ombligo, Le dice el doctor, Bueno, Vamos a hacer una radiografía entonces, El doctor le hace la radiografía, Y se da cuenta de que el tipo no tiene ningún tornillo en el estómago, El doctor le dice al tipo, Mire señor, Yo le acabo de hacer la radiografía, Y aquí no sale nada, Usted no tiene ningún tornillo en el estómago, Y le dice el tipo, ¿Cómo que no doctor? Yo tengo un tornillo en el ombligo, Yo tengo un tornillo, Ahí el doctor se da cuenta de que el tipo está medio loco, Y le dice, Mire lo que vamos a hacer señor, Usted se va a ir para su casa, Va a coger un detornillador, Y se va a aflojar el tornillo que usted tiene en el estómago, Y luego de que usted se afloja el tornillo, Usted vuelve otra vez donde mi, Al día siguiente vuelve el tipo donde el doctor, Y le pregunta el doctor, Dígame, ¿Qué tal todo? Y le dice el tipo, Muy mal doctor, Todo muy mal, Y le pregunta el doctor, Pero usted hizo lo que yo le dije, Y le dice el tipo, Si, Si, Desde que yo llegué a mi casa, Cogí un detornillador, Y me aflojé el tornillo, Le dice el doctor, ¿Y entonces de que se queja? Y le dice el tipo, Que cuando me aflojé el tornillo, Se me cayó el culo, Estaban haciendo una investigación, Sobre los hombres de distintas edades, De cuantas veces a la semana, Hacen el amor, Y tienen una fila como de 60 hombres, De diferentes nacionalidades, De diferentes edades, Y así sucesivamente, Y empiezan a preguntar, A ver usted, ¿Cuántas veces hace el amor a la semana? Yo hago el amor todos los días, Oh, Muy bien, Muy bien, ¿Y qué edad tiene usted? Yo tengo 20 años, Pasa el siguiente, Y le preguntan, ¿Cuántas veces a las semanas, Hace usted el amor? Yo hago el amor, 3 o 4 veces a la semana, Ah, Muy bien, ¿Y qué edad tiene usted? Yo tengo 30 años, Muy bien, Muy bien, Y así le van preguntando, A todos en la fila, Y hay un viejito en la fila, Como de 90 años, Y no le han preguntado todavía, El viejito dice, Oiga, Oiga, A mí no me han preguntado, A mí no me han preguntado, Le dice el tipo, Discúlpeme señor, Dígame, ¿Cuántas veces a las semanas, Hace usted el amor? Le dice el viejito, No, No, Yo tengo 89 años, Yo no hago el amor a la semana, No, Dice el tipo, Ay, Discúlpeme pues, Discúlpeme, Este, ¿Cuántas veces al mes, Hace usted el amor? Le dice el viejito, No, No, Alme tampoco, Alme tampoco, Yo hago el amor, Una vez al año, Le dice el tipo, Pero, Si usted hace el amor, Una sola vez al año, ¿Por qué usted está tan contento? Y le dice el viejito, Porque hoy me toca, Un cochinito, Se le acerca al papá, Y le pregunta, Papá, ¿Por qué yo tengo ese hueco ahí atrás? Y le dice el papá, Porque si lo tuviera en la espalda, Fuera una alcancía, Como de mierda, Un tipo, Que era bruto, 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 Se le acerca a la mujer, Y le dice, Manuel, Tenemos que comprarle una enciclopedia, Al niño, Para que vaya a la escuela, Y le dice el tipo, Que enciclopedia, En enciclopedia, Que siga yendo a pie, Que siga yendo a pie, En una ocasión, Estaba un tipo, Acostado en un mueble, Y escucha una voz, Que le dice, Vete para el casino, A jugar ruleta, El tipo se espanta, Y dice, Oh, ¿Y qué fue eso? El tipo entra a la habitación, Y le dice a la mujer, Mi amor, Yo estaba en el mueble, Acostado, Y escuché una voz, Que me dijo, Vete para el casino, A jugar ruleta, Le dice la mujer, Déjate de cuento, Que tú estás desde hace días, Queriendote ir para el casino, Le dice el tipo, No, 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 Mi amor, Te lo juro, Te lo juro por Dios, Que yo estaba acostado, En el mueble, Y la voz me dijo, Que me vaya para el casino, A jugar ruleta, Olvídate de eso, Olvídate de eso, Que tú lo que quieres es irte a jugar, Olvídate de eso, Cuando estaban durmiendo, Como a las dos de la mañana, La voz nuevamente, Le dice al tipo, Vete para el casino, A jugar ruleta, El tipo se espanta nuevamente, Y llama a la mujer, Y le dice, Mi amor, Mi amor, Otra vez la voz, Otra vez la voz, Me dijo que me vaya para el casino, A jugar ruleta, Le dice la mujer, Pero para eso, Fue que tú me despertaste, Le dice el tipo, Quédate ahí, Quédate ahí, Vamos a ver si la escuchamos otra vez, Se quedan los dos tranquilos, Y en eso vuelve la voz, Y le dice, Váyanse para el casino los dos, A jugar ruleta, Dice la mujer, Ah, Pero es verdad, Es verdad, Yo lo escuché también, Mañana temprano, Vamos a coger dos mil dólares, Y nos vamos para el casino, A jugar ruleta, Ahí vuelve la voz, Nuevamente, Y le dice, Dos mil dólares, No, Llévenselo todo, Le dice la mujer, Oye, Pero, Todo es demasiado dinero, Nosotros tenemos demasiado dinero, Y le dice la voz, Otra vez, Llévenselo todo, Al día siguiente, La pareja fue al banco, Y retiró todo el dinero, Se fueron para el casino, Y cuando llegaron a la ruleta, Cogieron un billete de 100 dólares, Y se lo pusieron al número 15, Ahí vuelve la voz, Y le dice, Al 15 no, Pónganselo al 20, Le dice el tipo, Escuchaste, Al 20, Dijo que se lo pongamos al 20, Le ponen el billete al número 20, Y vuelve la voz, Y le dice, Póngaselo todo, Dice la mujer, ¿Estás seguro que todo? Oye, Pero todos son 120 mil dólares, ¿Estás seguro que debemos de ponérselo todo? Y vuelve la voz, Y le dice, Póngaselo todo, Le dice el tipo, Hazle caso, Hazle caso, Si él dice que se lo pongamos todo, Hay que ponérselo todo, Llamaron al gerente, De la sala de juego, Y le preguntaron, Oiga, Podemos ponerle 120 mil dólares, A un número, Dice el gerente, 120 mil dólares, Eso es mucho dinero, ¿Están seguros? Dice el tipo, Si, Si, Estamos 100% seguros, Dice el gerente, Bueno, Déjeme consultarlo, A ver, El gerente se va a consultarlo, Con el jefe, Cuando el gerente, Viene de allá para acá, Le dice el gerente, Si, Si, Pueden hacerlo, Me dieron la autorización, De que lo hagan, El hombre le puso, Solo 120 mil dólares, Al número 20, Giran la ruleta, Y, Salió el número, 00, Se quedan los dos, Mirándose el uno al otro, Y en eso, Vuelve la voz, Y le dice, Nos pelamos, Estaban dos amigas, Hablando, Y le dice una, A la otra, Tu sabes quien me invitó, A salir el sábado, Recuerda el tipo aquel, El bartender, Que estaba en el barcito, Donde estábamos la semana pasada, El grande fuerte, Le responde la amiga, Te invitó a salir, Si, El sábado, Le responde la amiga, Pero, Vas a salir con él, Claro amiga, Claro que voy a salir con él, Le dice la amiga, Pues, Déjame decirte lo siguiente, Ese tipo es un animal, Ese tipo es un animal, Él te invita a salir, Te brinda tres o cuatro tragos, Y después de que estás borracha, Te lleva a su apartamento, Te quita la ropa, Te tira en la cama, Y te hace el amor, Y le dice la amiga, Que bueno que me lo haya dicho amiga, Así me pongo un vestido corto, El sábado, En una ocasión, Estaba una pareja de esposos, Bañándose en la ducha, La mujer sale, Y el hombre se queda bañándose, En eso tocan a la puerta, Le dice el hombre a la mujer, Mi amor, Vete a ver quien es que está tocando la puerta, La mujer se va en toalla, A abrir la puerta, Cuando la mujer abre la puerta, Era el vecino, El vecino al ver como la mujer estaba en toalla, Le dice, Vecina, Si se baja el lado izquierdo de la toalla, Le doy cien dólares, La mujer piensa, Bueno, Como nadie me está viendo, Yo lo haré, La mujer se baja el lado izquierdo de la toalla, Y el tipo le ve el cien dólares, El tipo le pasa los cien dólares, Y la mujer se cubre nuevamente, Luego le dice, Vecina, Si se baja el lado derecho de la toalla, Le doy cien dólares más, La mujer piensa de nuevo, Bueno, Como nadie me está viendo, Lo haré de nuevo, La mujer se baja el lado derecho de la toalla, Y el vecino le ve el cien dólares, La mujer se cubre nuevamente, Y el vecino le pasa los cien dólares, Luego le dice el vecino, Es más vecina, Si se baja la toalla por completo, Le daré doscientos dólares más, La mujer aprovecha la oferta del vecino, Y se baja la toalla por completo, El vecino le pasa los doscientos dólares, La mujer se cubre nuevamente, Y el vecino se va, Cuando la mujer entra al baño, El tipo le pregunta, Dime mi amor, ¿Quién era que estaba en la puerta? Le responde la mujer, Era el vecino, El vecino del frente, Y le dice el tipo, Ah si, El dijo que venía a traerme cuatrocientos dólares, Que me debía, Una pareja de esposo, Llevó a su niño al médico, Porque no le estaba creciendo el miembrecito, No le crecía el penecito al niño, Allá le explican la situación al doctor, Y le dice el doctor, Tuéstele pan de desayuno, Todos los días por la mañana, Tuéstele pan al niño, Que eso lo va a ayudar bastante, Con el crecimiento de su miembrecito, Al día siguiente, La mujer preparó un plato, Con siete panes tostados, Y le dice al niño, Carlito, Ven a desayunarte, Y te come un solo, Los otros panes son de tu papá, Dos tipos salieron a robar patos, Cuando llegan al lugar, Donde se van a robar los patos, Le dice uno al otro, Yo voy a cruzar de aquel lado de la pared, Te voy a tirar los patos, Y tú te vas a quedar de este lado, Para que cuando yo te tire los patos, Tú lo entre dentro del saco, Así yo salgo rápido, Y nos vamos, De acuerdo, Le dice el tipo, Está bien, Está bien, Dale, El tipo se sube encima de la pared, Pero cuando salta de aquel lado, Le cae encima a un pato, Y el pato hace, Y le dice el tipo de aquel lado, Cualquiera coño, Pero vámonos de aquí, Rápido, Un borracho entra a un bar, Y le pregunta a un tipo, Oye chico, ¿De qué tamaño son los pingüinos? Le dice el tipo, Bueno, Dependiendo, Más o menos de ese tamaño, El tipo le señala ahí, Y dice el borracho, Pero, No hay pingüino más grande que eso, Le dice el tipo, Puede ser, Puede ser, Más o menos de ese tamaño, El tipo le señala algo más grande, Y dice el borracho, Pero, No hay pingüino un poquito más grande que eso, Le dice el tipo, No, no, Más grande que eso, No creo que hayan pingüinos, Y le dice el borracho, Apo, Dame el favor y llame a la policía, Que acabo de matar a una monja allá afuera, Un tipo tenía una crianza de puercos en su casa, Una mañana va un inspector a la casa del tipo, Y le pregunta, Buen día amigo, ¿De casualidad usted tiene animales aquí? Le responde el tipo, Si, si, Yo tengo una crianza de puercos ahí atrás, Le pregunta el inspector, ¿Y qué usted le da de comer a esos puercos? Le dice el tipo, Yo le doy todo lo disparate que yo encuentre, Todo lo disparate y toda la basura que yo encuentro por ahí, Yo se la doy a los puercos, Le dice el inspector, Pero, ¿Cómo así mi hermano? Usted me está diciendo a mí, Que usted le da basura, A unos animales de la gente comer, Eso es una falta muy grave de su parte, El inspector le puso una multa de 100 dólares, Y se fue, A la semana siguiente vuelve otro inspector a la casa del tipo, Y le pregunta, Buen día caballero, ¿De casualidad usted tiene animales aquí en su casa? Le dice el tipo, Si, si, Yo tengo una crianza de puerco ahí atrás, ¿Y qué usted le da de comer a esos puercos? Le dice el tipo, Oh, Yo le doy puré de papa con queso, Le doy arroz con pollo, Le doy camarones, Le doy espaguetis, Y así le voy variando el menú semanalmente, Le dice el inspector, Pero usted se está volviendo loco mi hermano, ¿Cómo usted le da comida del consumo humano a unos animales? El inspector le puso una multa de 100 dólares, Y se fue, Una semana después, Volvió otro inspector a la casa del tipo, Y le pregunta, Buen día hermano, ¿De casualidad usted tiene animales aquí en su casa? Le responde el tipo, Si, si, Yo tengo una crianza de puercos ahí atrás, ¿Y qué usted le da de comer a esos puercos? Y le dice el tipo, Yo le doy 100 pesos todos los días a cada uno, Para que coman lo que le dé su gana por ahí, Un tipo le dice al otro, Oye, Fui hoy donde el doctor, Y me dijo que si me opero, Me jodo, Y si no me opero, No me jodo, Le dice el otro, Ah, Pues no te operes entonces, Para que no te joda, Y le dice el tipo, No, no, Que si me opero me jodo, Que voy a me jodar, Un tipo que llega a su casa, A las 4 de la mañana, Muerto de un humo, Borrachísimo, Entra a la casa y dice, Llegó el hombre de esta casa, Llegué yo, El primero que me hable disparate, Vamos a tener problemas, Yo puedo llegar aquí, A la hora que me dé mi marita gana, Porque yo soy el hombre de esta casa, Luego hace una pausa y dice, Uff, Menos mal que vivo solo, Están dos amigos hablando, Le dice uno al otro, Oye, La mujer más gorda del mundo, Es mi tía, Le dice el amigo, No, No me diga, Y le dice el tipo, Si, si, Tu ve esa gorda que está sentada allí, Esa es mi tía, Y es la mujer más gorda del mundo, Le dice el amigo, Oye, Yo te voy a decir algo a ti, La que está sentada detrás de ella, Es más gorda que ella, Y le dice el tipo, No, 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 Esa es mi tía también, Lo que tú le estás viendo es el culo, Un campesino llega a la capital, Y entra a un restaurante de los más caros, Y para que crean que él sabía de comida, Y que viajaba mucho, Y que lo otro, Le dice el camarero, Disculpe camarero, De casualidad, Ustedes tienen pato salvaje, Y le dice el camarero, No, Aquí no tenemos pato salvaje, Pero yo tengo un gallo allá atrás, Que te lo puedo encabronar, Y te lo puedo traer para acá, Hijo de la c******, Un tipo que llegó a su casa, A las 5 de la mañana, Cuando entra a la habitación, La mujer le pregunta, Estas son horas de llegar a la casa, El tipo mira para la cama, Y ve a otro hombre, Acostado en la cama con su mujer, Le pregunta el tipo, Y quien es el tipo, Que esta acostado en la cama, Y le dice la mujer, Respondeme a mi, Que yo pregunte primero, Coño, Un tipo que era bruto, Muy bruto, Va caminando por la calle, Y se encuentra con un amigo, Y le dice, Oye, De la que me salve, Anoche me iban a asaltar, Y no me asaltaron, Le dice el amigo, Pero, Como fue eso, Como te salvaste, De que no te asaltaran, Y le dice el tipo, Pues el asaltante, No tenía arma de fuego, Ni tampoco cuchillo, Lo que tenía era, Una iringuilla, Llena de sangre con sida, Y me dijo, Que si yo no le daba el dinero, Me iba a inyectar la iringuilla esa, Y que hiciste, Le diste el dinero, No, no, Que le voy a dar, Le dije que no, Le dije inyectame, Inyectame, Le dice el amigo, Que, Te dejaste inyectar sangre con sida, Y le dice el tipo, Si, Pero ese pendejo, No sabía que yo traía puesto un condón, Un tipo, Llega del campo, A la capital, Y de camino, Se encuentra con un amigo, El tipo le pregunta, Al amigo, Oye, Por si acaso, Tu has visto a la mujer mía, Por aquí, Le dice el tipo, Si, Si, Yo la vi, Creo que fue antes de ayer, Y le dice, Pero, Tu la viste bien, No le faltaba un brazo, Le dice el tipo, No, no, Ella estaba bien, Pero, Seguro, No le faltaba un brazo, Ni un pie, Le dice el tipo, No, no, Ella estaba bien, Ella estaba bien, Pero, Completa, Completa, Ella estaba, No le faltaba un pie, Un brazo, Ella tenía su cuerpo completo, Tu la viste bien, Le dice el tipo, Claro, Claro, Yo la vi bien, Pero, Por qué usted me hace esa pregunta, Y le dice el tipo, Ah, No, Fue que en el campo, Me dijeron que aquí en la capital, Se la estaban comiendo, Los tígeres, Una pareja de esposo, Que en los primeros años de casado, El hombre siempre en la mañana, Le preguntaba a la mujer con una sonrisa, ¿Cómo amaneciste? Después de varios años de casado, Entonces el hombre le preguntaba, Ya con su carota, ¿Cómo amaneciste? Pero después de 20 años de casado, El hombre le preguntaba, ¿Cómo amaneciste? Un amigo, Un amigo que le pregunta al otro, Socio, ¿Y tú has hecho el seso por teléfono? Y le dijo el otro, Una sola vez lo intenté, Pero es que, El hoyo del oído es muy chiquito, Una muchacha que entra a un hospital, Y le pregunta a un señor, Que está ahí, Señor, ¿Usted es doctor? Dice el hombre, Si, Yo soy doctor, ¿Pero usted es doctor en qué? Y le dijo el hombre, Yo soy doctor, En matemáticas, Dice la muchacha, Ah, Pues mire que mi hermano, Se está muriendo, Y le dijo el doctor, Ah, Pues uno menos, Una viejita, Que se le acerca a otra, Y le pregunta, Comadre, ¿Y cuántos años usted tiene? Dice la otra, Yo tengo, Ochenta y pico, Y le responde la otra, Ah, Pues usted está bien, Porque yo nada más, Tengo setenta, Y no pico, En la escuela, En la escuela, Dice la profesora, A ver, Uno que se anime, Y se ponga de pies, Y diga un verso, ¿Quién se anima, A ponerse de pies, Y decir un verso? Se para un muchacho, Que le quedaba ahí mismo delante, Ahí viene el canguro, Con una flor, En el culo, La profesora lo regaña, Mira buen freco, Y esa palabra, Freco, Váyese para allá atrás, Siéntese allá atrás, Después de un rato, La profesora le dice, Mire, Párese de nuevo, Y remodele el verso, Diga el verso de nuevo, Se para el muchacho, Allá atrás, Y dice, Ahí viene el canguro, Con una flor, En la pestaña, No la trae en el culo, Porque la profesora me regaña, El niño, Que se le acerca a la abuela, Y le dice, Abuelita, Cierra los ojos, Y la abuela dice, ¿Para qué? Y el niño le insiste, Cierra los ojos abuela, Cierra los ojos, Y la abuela, Pero para qué, Niño, Para qué, Mi hijo, Dime, Para qué, Cierra los ojos abuela, Que mi papá me dijo, Que cuando tú cierres los ojos, Vamos a ser millonarios, En el tribunal, En un tribunal, Está una mujer, Y un hombre, Peleando la custodia, De su hija, Allá, Dice el juez, A la mujer, Diga a usted señora, Que tiene para decir, Dice la mujer, Señor magistrado, Yo, Fui, Quien parí, A mi hija, Además, Duré nueve meses, Con ella en la barriga, O sea, Que yo tengo todo el derecho, A tener a la niña conmigo, Ok, Ok, Y usted señor, Que puede agregar, Y dice el hombre, Magistrado, Si usted le mete, Una moneda, A una máquina, De refresco, Y la máquina, Le tira una pesi, De quien es la pesi, Suya, O de la máquina, Se le acerca el niño, A la mamá, Y le dice, Mamá, En la escuela, Me dicen, Fin de semana, Y le dijo a la mamá, Concho Domingo, Tú si jode, Un hombre, Que va al manicomio, A visitar a un amigo loco, Que tenía allá, Cuando está allá, Con el amigo loco, De por allá, Viene un doctor corriendo, Amigo, Amigo, Salga de aquí, Que ahí viene un loco, Que a todo el que tiene, Tres bolas, Se la saca, Corra, Corra, Salga de aquí, No se quede, Ahí viene el loco, A todo el que tiene, Tres bolas, Se la saca, Corra, Corra, Y le dice el hombre, Doctor, Pero usted está loco, Yo nada más tengo, Dos bolas, Y le digo el doctor, Si, Pero que él se la saca primero, Y después la cuenta, El niño, Que se le acerca al papá, Y le pregunta, Papá, Te quiero hacer una pregunta, Y dice el papá, Dime, Mijo, Dime, ¿Por qué, Se te perdió la tarjeta del banco, Y tú no has ido a poner la denuncia, Dime, Y el papá, Y le dijo, Cállate muchacho, Que el ladrón gata menos que tu mamá, El loro en la selva, Un loro diciendo en la selva, Yo soy el jefe de la selva, El que sabe aquí soy yo, El jefe de la selva soy yo, Se le acercó un león, Y le dio una golpiza, El león lo agarró, Y le dio una paliza, Que dejó el pobre loro inconsciente, Un hombre que iba caminando por la selva, Encuentra el loro inconsciente, Y se lo lleva, Y lo tranca en una jaula, A los tres días, Cuando el loro despertó, Dice el loro, Que golpiza le di a ese león, Hasta preso caí, Un tipo en un colmado sentado, Bebiéndose un romito ahí, Y se quedó dormido en una silla, El colmadero le dice, Amigo, Amigo, No se duerma, No se duerma ahí sentado, Que por ahí pasa un moreno, En una carretilla, Y a todo el que encuentra aquí sentado, Se lo lleva, Lo mete para un monte, Y le baja los pantalones, Y le da durísimo, Miren, No se duerma ahí, El tipo se espanta, Miren, Yo no me estoy durmiendo, ¿O qué es lo que usted dice? Yo no estoy durmiendo, Dice, Bueno, Ya yo le dije, Al rato, El tipo se queda dormido ahí en la silla, El colmadero de nuevo, Le dice, Amigo, Amigo, No se duerma, Le dije que no se duerma ahí, Por ahí pasa un moreno, En una carretilla, Y a todo el que encuentra ahí durmiendo, Se lo lleva, Lo mete para el monte, Y le hace el amor, No se duerma, Yo le estoy diciendo que no se duerma, Dice, Amigo, Que yo no me estoy durmiendo, Pero es que usted está loco, Bueno, Y a yo le dije, Verdad, Después como de media hora, El tipo despierta, Y se siente encima de la carretilla así, Y mira, Si le dice, Moreno, ¿Para dónde tú me llevas? Y le dijo el moreno, ¿Será que de dónde te traigo? En un restaurante, En un restaurante, La muchacha le pregunta a un hombre, Señor, ¿Cuál es su plato preferido? Y le dijo el hombre, El plato hondo que coge más, Un tipo va a un colmado, Y le dice al colmadero, Colmadero, Esos lentes que están ahí, Tienen aumento, Le señala a unos lentes que están colgando ahí, Dice el colmadero, Si esos lentes tienen aumento, ¿Tú estás seguro que esos lentes tienen aumento? Dice el colmadero, Que si esos lentes tienen aumento, Ah pues, Póntelo y dame 50 de salami, Va un ladrón a una farmacia, Que trabajaba una señora, Ella sola ahí, Y el tipo le pregunta, Doña, ¿Hay pastillas para los nervios? Dice la doña, Sí, Ah pues, Vébase dos, Que esto es un atraco, Es como el hombre, Que va donde el doctor, Dice, Doctor, Yo tengo un problema, Doctor, Y es que a mí, Se me salen los peos, A donde quiera, Ya no es que se me salen, Ya es que se me caen, Porque los peos no hieden, Pero, Pero entonces, Me los tiro donde quiera, En el metro, En la guagua, Donde quiera, Yo me tiro los peos, Se me salen solo, ¿Qué hago doctor? Dice el doctor, No, Pues a usted va a haber que operarlo, Eso va a haber que operarlo, Porque debe ser un problema, Que usted tiene adentro, Y eso, Eso es peligroso, Dice, Sí, Sí doctor, Porque mire, Ellos no hieden, Los peos no hieden, Pero entonces, La vergüenza con la gente, ¿Usted me entiende? Ay, Ay doctor, Ahora mismo me está pasando, Ese dolorcito, Ay, Sí, Sí doctor, Ay, 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 Se me está saliendo, Dice el doctor, Tírese, Tírese su peo, Tírese su peo, No se vaya a morir aquí, Porque no hieden, Doctor, No hieden, Pero entonces el sonido, No, No, No hay problema, Tírese, Tírese, El tipo se dobla así, Y se tira su peo, Como a los tres segundos, La mujer que le dice a su esposo, Mi amor, Yo quiero que pasemos, Un lindo fin de semana, Y le dijo el hombre, Ah, Pues nos vemos el lunes, Y le dijo el hombre que le dice a su esposo,